puras, esas embajadas israelíes, lo que también centra la atención de por dónde puede venir la respuesta que puede hacer Irán y que mantiene en vila ahora mismo a todo el mundo, alrededor de cómo va a contestar y quién puede salir en la ayuda, quién puede salir junto con Estados Unidos a ayudar a Israel, o si solo se va a quedar Estados Unidos a Irán de Israel, en el caso de que se produzca al final la vuelta, el bumerán de la agresión por parte de Irán a Israel, que ya apunta, como ven aquí, que será en embajadas israelíes tras el ataque al consulado en Siria, con esa frase diciendo que ya no son seguras en la tarde de ayer domingo. Entrando en gráficos, la fotografía de la guerra o de ese mundo en guerra viene también en cómo se están reestructurando sobre todo los bloques, lo van a ver enseguida antes, Financial Times dice a estas horas que Biden va a advertir a Pekín contra la intromisión en el mar de China meridional, está pensando sobre todo en Filipinas. El casco oxidado, dice Financial Times, del barco de Filipinas-Sierra Madre, enraizado en el arrecife en disputa, dice, se ha convertido en un posible punto de inflamación entre Estados Unidos y China, en un entorno en el que vuelve a posicionarse en la fotografía ese entorno de Asia-Pacífico, generando sobre todo en el entorno de Filipinas un clima de tensión importante. Biden, dice, FT, advertirá a Pekín contra la intromisión en el mar de la China meridional. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo hay una serie de indicadores que sobre todo Europa debería empezar a cuidar. Exportaciones de Italia a Kirguistán han aumentado un mil por cien desde antes de la invasión. Esto va desde todos los países de la Unión Europea hasta toda Asia Central. Y el caucaso, ojo porque las cifras generales son gigantes y preocupantes. La Unión Europea ahora mismo tiene, ya lo saben ustedes, 13 paquetes de sanciones contra Rusia. Pero, ¿ustedes creen que en este entorno, con lo que están viendo en el gráfico, esos 13 paquetes de sanciones son suficientes para cubrir que todas estas exportaciones, a pesar de todo el compliance que hagan las compañías, no van a acabar en las manos de Rusia? Ese es el elemento fundamental. ¿Hasta qué punto todo el compliance realizado y esfuerzo de empresas europeas para saber que ese dinero que va al entorno, no a Rusia, acaba directamente luego en las arcas de Rusia? Esto es el inicio, el punto rojo de la guerra de Ucrania. Italia descubrió que de repente Kirguistán era un país perfecto para la exportación. ¿Ven? Totalmente plano el crecimiento, totalmente planas las exportaciones hacia Kirguistán, hasta que casualmente se inicia la guerra en Ucrania y empieza la exportación a Kirguistán de una manera acelerada. ¡Qué casualidad! Pero menos casualidad este otro gráfico. Mírenlo. Oligarcas, navieros, griegos. Oligarcas, navieros, griegos. Los dos gráficos que han visto, estos dos y el anterior son de IF, de Robin Brooks. En la parte de la izquierda ven el volumen de carga que sale desde Rusia, en la parte de la derecha, ese volumen de capacidad que tienen los puertos rusos. Los oligarcas, navieros, griegos, lo ven en la parte de la izquierda, en esa línea azul, continúan vendiendo petroleros a Putin, dice Robin Brooks de IF, todos los días. Mientras la Unión Europea, dice Robin Brooks, debería haber prohibido ya hace mucho tiempo esas ventas. Y sin embargo, dice Robin Brooks, dice el Instituto IF, Europa no está haciendo nada. Dice que el daño que se está causando a Occidente es ahora mismo incalculable por parte de los oligarcas, navieros, griegos. Y lo que piden desde Alemania, de una manera ya bastante elevada en el tono, es que se necesita una investigación de la Unión Europea con total transparencia que nos permite ver hasta qué punto esos tanqueros, esos tanques, perdón, propiedad griega de oligarcas, navieros, griegos, son la clave fundamental ahora mismo para Putin para mantenerse con una entrada de petróleo o de ingresos de petróleo potente. Tiene 13 paquetes de sanciones, pero estos 2-3 gráficos nos cambian completamente toda la fotografía y nos empujan hacia una fotografía en la que Europa podría hacer más, se lo hemos dicho muchísimas veces aquí en el programa, pero hay una parte de intereses que se permiten o que se están manteniendo ajenos a la voluntad global. Estamos hablando de que esa es la capacidad ahora mismo de tanques, de llenado, de barcos, propiedad griegos que salen todavía desde los puertos rusos. Y una parte de lo que se ha perdido es que directamente le han vendido los barcos. Por lo que Robin Brooks y EFE están poniendo el foco desde muchos meses aquí en negocios. También alrededor de cómo Europa puede hacer 13 paquetes de sanciones, pero si no aplica bien sobre todas las medidas y si se deja arrastrar por supuestos intereses, en este caso de los oligarcas navieros griegos, un pan como unas tortas. Cuidado con la fotografía alrededor de cómo, sobre todo esa carga, que todavía sale con el color azul desde Grecia, desde banderas griegas, pero puertos rusos, cuidado a la fotografía, que puede reflejar alrededor de cómo Europa se está dejando una parte importante del trabajo que debería estar haciendo contra Rusia, que es lo que quiere. 13 paquetes de sanciones, pero una puerta de atrás, una kercaporta que se le escapa directamente a Europa y que está permitiendo a Putin no solo respirar, sino reírse de Europa. Cada día que este gráfico le llega a Putin a su despacho y se lo ponen aquí en un papel, no tengan ninguna duda que Putin se está riendo de Von der Leyen y de Borrell. Por lo que llevamos prácticamente dos años y medio, más de dos años. Y esto no ha cambiado. Por lo que debe abrir Europa una investigación rápida, urgente y transparente alrededor de por qué esto ha sucedido. Lo que no vale es meterle el dedo en el ojo a casi todas las empresas europeas que quieran hacer negocio mirando al este, por si el dinero acaba en Rusia, o en Oriente, por si el dinero acaba en Rusia, pero tener una, bueno, alguien que tiene bula, ¿no? Un grupo que tiene bula y que puede desde vender barcos a Putin en esa flota oscura hasta llevar una parte de esa carga de petróleo. Debe haber una investigación clara, transparente y que dé una fotografía clara al ciudadano europeo de qué es lo que está sucediendo, qué ha sucedido y por qué se está produciendo esto. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo se ve en un informe de Bank of America el potencial del petróleo para caminar hacia el entorno de los 100 dólares. Sobre todo viendo en este informe de Bank of America Global Research cómo el plazo de movimiento alrededor de tipos de interés va a venir también muy influenciado por lo que va a suceder con el petróleo. Miren porque, por un lado, el alza en la actividad cíclica económica, actividad económica cíclica y, por tanto, los precios de la energía y los metales podrían llegar justo cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están a punto de comenzar a reducir las tasas de interés en los próximos meses. Vamos, el peor escenario. Es cierto que el gráfico de puntos de la Reserva Federal, del resumen de proyecciones económicas, dice Bank of America, en marzo del 24, ha cambiado sustancialmente desde diciembre para trado, pero cuidado, porque las expectativas de mercado para los recortes que ven en el gráfico de la izquierda fuerzan, sobre todo, a una versión más plana de ese movimiento de la curva de OIS alrededor, es decir, de la curva de reducción a medio plazo de los tipos de interés en el que deberíamos seguir creyendo que las tasas de interés, los tipos de interés más bajos y las condiciones financieras más fáciles van a apoyar al aumento de los precios de los productos básicos, ¿cuándo? Y ese sería el elemento fundamental. En verano. Cuidado con la fotografía del combustible, aunque la tensión geopolítica rebaje hasta el entorno de los 89, lo que nos está diciendo Bank of America es que llega en el peor momento. Usted quiere empezar a tirar tipos hacia abajo y puede tener un repunte inflacionario vía energética. Lo veremos sobre todo el miércoles, cuando conozcamos el dato de inflación que se espera por parte de los analistas que pase del 3,2% al 3,5%. Todavía más proceso de subida, más todo lo acumulado, que supera el 25%. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo en el mismo informe Bank of America ve una correlación cruzada entre la energía y el IPC mensual entre la inflación del combustible de motor, del diésel, y la inflación básica del IPC. Y cómo la energía tira del conjunto de la inflación, como no puede ser de otra manera, y por eso metemos la inflación subyacente, para ver cómo el aumento de los precios de ese combustible debería tener un impacto en la inflación. Argumenta Bank of America en el pasado el petróleo y el dinero han estado cerrando esa posición, ¿no? Como un gap durante los últimos 18 meses. Lo ven en la parte de la derecha. Alrededor de eso, la OPEP actuando para detener esa, dice Bank of America, atracción gravitacional entre tipos de interés más altos de la economía y precios, profundiza en la interconexión de precios de energía, que están en un espiral, en un canal más estrecho, y los precios, que están en una espiral mucho más angulosa, mucho más amplia, para observar que la inflación de la energía no estaría altamente correlacionada con la inflación central, pero sí que vemos correlaciones, sobre todo en picos, entre 2 y 8-10 meses. Con lo que, cuidado a la fotografía, también que el Banco Central Europeo nos puede decir el jueves. Y cuidado al dato del miércoles. Y aquí Bank of America señala la causalidad de Granger, que nos señala precisamente eso, cómo hay un efecto arrastre alrededor del precio del petróleo al conjunto de la inflación, y que estaría volviendo lo que impediría el movimiento de bajada de tipos de interés a uno y a otro lado del Atlántico. Con un problema mayor para Europa. Usted lo tiene que hacer ya, por cómo está su economía, y le viene justo el movimiento de repunte. Vamos a ver si es durante semanas, meses, o viene un repunte importante. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también de qué manera el precio del petróleo hace ese movimiento de apreciación en las últimas semanas, sobre todo mirando a los futuros. Esa balanza comercial de energía que está ayudando a Estados Unidos, que se ha convertido en ese exportador neto de energía, mientras que la dependencia extranjera de China en materia de combustible sigue creciendo. Le genera a Estados Unidos una situación positiva, sobre todo por el rey dólar, le genera a China un problema. Por lo que petróleo y dólar vuelven a moverse en diferentes direcciones, favoreciendo siempre al mismo. Estados Unidos. En este telón de fondo, el mercado de petróleo observa otra vez más que el vínculo entre los precios del petróleo y esa sensación del dólar sigue en una situación que a dónde y quién beneficia. Estados Unidos. En cuanto a las correlaciones, últimos 10, 5, 3, un año, observamos un cambio constante. Dice Bank of America. Cree que este cambio en la economía de Estados Unidos, que pasando de ser el mayor importador de energía del mundo a un exportador neto, mientras que la dependencia de combustible de China le hace a Estados Unidos ganar otro punto importante. Miren el siguiente gráfico. Todo esto que les estoy contando viene a llevarnos a dos puntos clave. Por un lado, tres, el desequilibrio mundial de la oferta de demanda lleva a que la OPEP tiene todavía fuerza para que a través de la dinámica de ese inventario de petróleo empuje. Por otro lado, Rusia y OPEP jueguen otra vez en el 24 papel fundamental. Miren el siguiente gráfico. Una vez que todas las figuras están plantadas encima de la fotografía, nos llega esta información, este gráfico de Arberman.com que nos dice cuidado, porque sobre todo la fotografía de ese fracking está convirtiendo a Estados Unidos en elemento fundamental no solo de petróleo sino también de gas. Y está llevando sobre todo a una sensación en la que el principal productor de petróleo del mundo gracias al fracking está beneficiado por todo lo que hemos visto anteriormente. por lo que a Estados Unidos le interesa ese movimiento que hemos visto en las últimas semanas porque daña directamente a China. Miren el siguiente gráfico. Esto es petróleo, esto es gas. Y aquí viene a donde queríamos llegar. Todo lo anterior solo nos lleva a un punto que se lo hemos dicho algunas veces antes pero que en este gráfico queda perfectamente claro que es lo que se escondía detrás de todo lo que ha sucedido sobre todo desde una fecha clave 2014 top exportadores de gas natural licuado. La naranjita es Estados Unidos. ¿Dónde estaba Estados Unidos en 2014? No existía. Principal productor del mundo en petróleo y exportador en gas natural licuado. ¿Cómo Estados Unidos en 2014 casualmente el inicio de todo el desorden alrededor de Crimea y posteriormente de la guerra en Ucrania pasa de ser nadie a tener una planificación salvaje de cómo puede convertirse en ese gran exportador nueve años después. Y todo sobre la base del conflicto geopolítico no localizado sino internacional para convertir y para conseguir debilitar a todos ponerse en el primero del mundo con un objetivo muy claro que han visto en el gráfico de antes. China 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 y China. No solo se convierte en ese gran productor de petróleo sino que por la puerta de atrás de repente nos aparece esta imagen alrededor de cómo Estados Unidos supera a Qatar supera a Australia supera por supuesto a Rusia supera a Malasia y Europa que tenía una gran dependencia de Rusia que tenía un componente claro de competitividad a través del gas y del petróleo pero sobre todo del gas en la producción la industria alemana ha visto cómo ha tenido que irse a los brazos del nuevo gran exportador de la historia del gas natural licuado que es Estados Unidos que nueve años ha pasado de no existir en la exportación del gas a ser el gran protagonista Newport y la construcción de una gran cantidad de centrales de exportación de gas que de la nada 2014 algún iluminado nunca mejor dicho vio que Estados Unidos podía convertirse en el gran exportador en el principal exportador del mundo y utilizarlo como palanca fundamental para frenar a China es decir si Estados Unidos mantiene la tecnología como elemento fundamental para defenderse del asalto a la primera potencia económica y geopolítica de China el otro punto fundamental que no controlaba Estados Unidos era la posibilidad de que China pudiera darle el sorpaso gracias al apoyo de Rusia y de Oriente entre otros de Qatar para tener la energía más barata y para conseguir hacer el sorpaso no en la tecnología sino anclada en la pata energética nueve años después Estados Unidos le ha pegado una patada al lego y la ha dejado en trocitos si China quiere dar el sorpaso Estados Unidos ya está preparado para ser la gran potencia energética del mundo que como les digo no existía 2014 no existía de ahí que ahora vemos todo el movimiento el informe que le hemos visto de Bank of America Global Research apuntando a que hay un movimiento sobre todo de precios del petróleo y de la energía hacia arriba que no se corresponden con el movimiento que ahora mismo está yendo en el mercado salvo con la necesidad por parte en este caso de Estados Unidos de generar una tensión energética donde es precisamente Estados Unidos el gran beneficiado ojo porque este gráfico es histórico y el iluminado que consiguió en 2014 es decir seremos la gran potencia en 2023 pues o ha movido muchos hilos o es un genio muchos hilos geopolíticos para de verdad que muchas cosas se muevan porque Estados Unidos jamás habría podido llegar a eso manteniendo unos precios altos si Europa no hubiera roto con Rusia solo se lo estaría comiendo el gas se lo estaría comiendo y que es lo que ha conseguido ese movimiento hacia Europa a unos precios que a Europa la han hundido pero que a Estados Unidos les ha dado la opción de seguir manteniendo el pulso mano a mano con China para evitar el sorpaso y para retrasarlo miren el siguiente gráfico que nos lleva a la fotografía de en qué momento del mercado estamos hoy cae contenido on street en futuros estamos según este gráfico de Compustad con datos de Goldman Sachs Global Investment Research nos dice alrededor de cómo la capitalización bursátil del mercado en el percentil 75 es decir la mayor concentración del mercado 2023 1932 la enorme concentración que ahora mismo se ve en el mercado en muy pocas manos miren el siguiente gráfico hemos pasado de las siete magníficas a las cuatro grandes pero miren por otro lado la cantidad de intereses que ahora mismo ya se está planificando alrededor de cómo Estados Unidos puede en este gráfico del Buró Fiscal Service de Estados Unidos permitir a Estados Unidos mantener parte del crecimiento a pesar del pago de estos intereses por parte del gobierno miren si no se reduce la inflación al 2% lo que se plantea en este informe y lo que plantea el Buró del Fiscal Service es la posibilidad de que vayan a un 3% de objetivo vuelve otra vez ese mensaje de que igual no se puede conseguir en este escenario una bajada hacia el 2% de la inflación y por tanto el mejor camino es situar el objetivo donde pueda estar estable que es el 3% miren este siguiente gráfico de Nicoletos de Michael Nicoletos que apunta el gráfico de este tweet alrededor de su informe alrededor de cómo China tiene un problema también de deuda vinculado sobre todo al inmobiliario y cómo dice en el artículo dato de una fotografía alrededor de los de cuáles son los retos económicos de China sobre todo por la alta deuda y el sistema y el sistema bancario alrededor de una presión cada vez mayor con lo que está sucediendo en el inmobiliario que lo hemos visto esta noche con la compañía inmobiliaria Ximau lo que refleja ese gráfico que enseña Michael Nicoletos es cómo China ha pensado en algún momento que podía montar ciudades fantasma donde no vive nadie montar toda una estructura de gasto de inversión de endeudamiento sin acabar en un entorno ponzi y eso le está saltando por los aires una parte del crecimiento de China en los últimos años ha venido por inventarse desde ciudades fantasma a toda una serie de crecimiento de la economía vía préstamos que Nicoletos apunta en este gráfico cómo le ha llevado a un endeudamiento masivo de la economía después de ver el expertise de Estados Unidos y de Europa hay quien dice no puede hacer el sorpaso sin endeudamiento hay quien dice el endeudamiento puede acabar con el sorpaso de China y en esa fotografía ven ahí como el nivel de riesgo ahora mismo del sistema bancario por culpa del sistema inmobiliario empieza a asemejarse mucho a lo que vivió Occidente sobre todo en el entorno de 2008 cuidado a la fotografía hoy tenemos más tensión inmobiliaria en China después de Vergrande y compañía con otra compañía Ximao a quien el banco le ha dicho ejecútenle ejecútenle el dinerico más de 200 millones de dólares no pagados la compañía busca una quita incluso del 60% va a necesitar que los acreedores le acepten el lío miren el siguiente gráfico que nos lleva alrededor de lo que Bloomberg dice esta mañana de cómo China con Ximao con la compañía están pidiendo ya la liquidación China Construcción Ban e inicia ese movimiento de bancarrota contra Ximao ya les digo que la compañía según también está diciendo Bloomberg está pidiendo un recorte de su deuda del 60% de tal manera que veamos una fotografía clara de si hay acuerdo y se evita que estalle o que haya una explosión controlada o vamos de cabeza que haya una explosión no controlada vamos a titulares del día China rechaza las acusaciones de Estados Unidos y Europa de sobrecapacidad de producción por ser dice infundadas el ministro de comercio afirma que son innovaciones y no subvenciones las que impulsan el auge de los vehículos eléctricos la secretaria del tesoro estadounidense Janet Yellen se ha mostrado especialmente preocupada por el impacto económico del exceso de capacidad industrial china el director ejecutivo de Ripple cree que la capitalización del mercado combinada del mercado de criptomonedas superará los 5 billones de dólares este año en declaraciones a la CNBC el director de la startup de blockchain ha señalado que espera que el valor total del mercado se duplique citando factores macro incluida la llegada de los ETFs de bitcoins al contado de EEUU así como la próxima reducción a la mitad de bitcoin el ministro de economía carlos cuerpo defiende la entrada del gobierno en el capital de telefónica porque asegura españa es un país abierto a la inversión extranjera pero asegura que no es ingenuo a la hora de hacer una evaluación del impacto de la llegada de capital extranjero insta a mirar a países vecinos como francia alemania vitalia cuyos gobiernos según señalaba están presentes en sus grandes compañías de telecomunicaciones 0.12 se dejan ahora mismo los futuros del SP500 en estas horas vamos a la preapertura del mercado de la renta variable en Europa SEAC la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ofrece la preapertura del mercado 8 y 40 de la mañana 20 minutos cómo viene este inicio de semana que veremos al Banco Central Europeo el jueves el jueves BC inflación de Estados Unidos de Alemania inicio de campaña presentación de resultados que sin lugar a dudas va a ser otro de los grandes catalizadores que espera el mercado sobre todo después de ese informe de empleo de Estados Unidos mejor de lo esperado que una vez más los operadores tratan de agarrar para pensar que si con esa resiliencia económica con esas nóminas con esos salarios los resultados empresariales pueden sorprender pueden mantener unos buenos márgenes y es donde quieren mirar después de ir entendiendo que el escenario de tipos altos durante más tiempo se va consolidando lo que estamos viendo en la fotografía de esta mañana es como los futuros en cuanto a índices están tratando de arrojar una lectura de sino mixto en los lo que estamos leyendo los futuros americanos retroceden a esta hora 0,10% es lo que ceden los futuros del SP500 5202 futuros del Nasdaq que también parecen afianzar esa inclinación leve hacia las caídas después recordemos de la primera semana de caídas tras 10 semanas consecutivas de subidas también en cuanto a lo que vemos de cara al futuro de la apertura europea ahí si vemos como los futuros del DAX avanzan un 0,19% mientras que los futuros del IBEX flaquean y se quedan en territorio negativo el protagonismo por supuesto un día más tenemos que mirarlo en ese mercado de las commodities oro marcando lo ha marcado nuevo máximo histórico y el oro negro que parece aliviarse después de que Israel haya retirado parte de esas tropas en Gaza aliviando lo que parece la tensión ese oro negro que estamos viendo con caídas del 1% desde la sesión asiática en el West Texas en el Brent mientras que el oro amarillo lo que estamos señalando ha estado avanzando hacia ese nuevo máximo histórico en 2.353,70 a esta hora con avances que estamos viendo de 0,28% 2.335 dólares y en una jornada en la que lo que hemos visto también es mirando hacia como el índice Nikkei como el Hansen de Hong Kong lo que han cotizado ha sido avances en esta sesión en la que lo que sí se ha estado mirando precisamente es a esa expectativa ese enfriamiento de las expectativas en cuanto al recorte de tipos que parece que se va a seguir haciendo esperar y sobre todo por parte de los protagonistas con nombre propio ese mensaje de China defendiendo que es la innovación y no el auge la sobrecapacidad lo que impulsa a su sector energético y que ya ha dicho Moody's además que China se va a beneficiar de esa industria automovilística eléctrica aunque va a elevarse los riesgos y la rentabilidad y apalancamiento para los fabricantes dice que ayudará a cumplir ese objetivo del 4,5% para el PIB nominal de 2030 y por supuesto como estábamos señalando la protagonista por parte de los promotores inmobiliarios por parte de ese sector que inunda las dudas de China como la filial hongkonesa del banco estatal chino Construction Bank ha presentado esa petición de liquidación contra la endeudada promotora Xi Mao ante la justicia con relación a esa obligación financiera equivalente a unos 186,3 millones de euros SEAC la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler les ha ofrecido la preapertura del mercado 8 y 44 de la mañana está con nosotros Ignacio Valde Casas embajador de España retirado Ignacio buenos días buenos días José encantado de estar de nuevo con vosotros te saludo a ti y a toda la audiencia de la audiencia igualmente como ves la fotografía alrededor de Oriente Medio y ese movimiento de Irán que no ha llegado gracias a Dios el fin de semana de respuesta y si puede de verdad generar un clima de tensión mayor o de escalada y si es la causa de los pasos atrás que ha dado Israel durante las últimas horas en el sur de Gaza yo creo que los pasos atrás que ha dado Israel en Gaza en general se deben un poco a la expresión mediática y a la expresión de Estados Unidos yo cuando empezó la desavenencia entre Biden y Netanyahu pensé que era puro teatro por lo que he dicho en este canal lo que he dicho con vosotros de que Biden está entre el yunque y el martillo y será muy difícil que pueda ser elegido porque la mitad de sus electores creen que Israel está cometiendo un genocidio pero si obliga al gobierno de Israel a hacer algo importante que el gobierno de Israel no quiere se enfrentará con el lobby israelí y con lo cual también perderá la selección entonces yo creo que han llegado a un equilibrio entre el gobierno de Biden y el lobby israelí para aparentar que Biden está haciendo cosas importantes pero que en el fondo no sean definitivas y además hay que añadirle la presión mediática que se ha ocurrido que ha sobrevivido después del caso de la ONG del cocinero español José Abrecht eso por un lado de la parte de tu pregunta y por otro lado en cuanto a Irán gracias a Dios los ayatolás que tienen un aspecto bastante bastante estrafalario cuando los vemos en televisión parece que son gente fría y racional y que no se dejan llevar por sus emociones y por sus impulsos y que si van a responder a Israel lo van a responder pues lo van a responder meditamente y después de mucha de mucha reflexión en ese entorno embajador como ves la fotografía de respuesta de Estados Unidos se mantendría aparte como le ha perdido Irán si al final Irán ha dicho que iba a atacar en un entorno de embajadas a Israel sí bueno ahí depende de la reacción de la contrarreacción de Israel yo creo aunque siempre uno se puede equivocar que Irán va a responder a este ataque porque es un ataque clarísimo que por lo demás manifiesta nuestra pone de manifiesto nuestra doble para de morir cuando se ha asaltado por la policía ecuatoriana la embajada de México todo el mundo ha hecho una manifestación de protesta una declaración Estados Unidos el gobierno de España toda la Unión Europea la OEA etcétera etcétera Israel no ha enviado su policía a la embajada iraní sino que le ha enviado unos cuantos misiles para destruirla y matar a la gente que estaba dentro y no me consta que haya habido las mismas relaciones pero volviendo a Irán yo creo que van a responder van a responder como han dicho ellos en un entorno diplomático una embajada una oficina de intereses israelíes en el extranjero para mantener la proporción de lo que está ocurriendo y en función de la respuesta de Israel se implicará más o menos en el gobierno de Estados Unidos yo creo que los Estados Unidos la administración Biden intentará frenar a Israel cuando se produzca la respuesta iraní porque no creo que a Biden en este momento de campaña electoral le convenga entrar en un conflicto abierto con Irán pero si Israel consigue imponerse y Israel entra en un enfrentamiento directo con Irán los Estados Unidos acompañarán a Israel sin ninguna condición porque ahí sería el enfrentamiento de Israel no con una guerrilla y con la muerte de 30.000 civiles la mayoría de ellos bueno el 80% mujeres y niños sino que sería un enfrentamiento abierto entre Israel e Irán yo creo que ese es el escenario peor que Israel bajo control fuera de control perdón responda desproporcionadamente a Irán y Estados Unidos tenga que acompañarle a Israel ha estado Janet Yellen en China parece que hay un poco de descensión a pesar de la performance de un poco de enfrentamiento ¿crees que también se camina hacia un clima de descensión entre China y Estados Unidos en el rush final hacia las elecciones del 5 de noviembre? yo creo que a lo mejor el estar en campaña de Estados Unidos ayuda a distender la situación el otro día nos recordaba Noam Chomsky que en los años 70 yo creo que fue el arquitecto fue Kissinger Estados Unidos y China acordaron una posición sobre Taiwán que era bastante satisfactoria para ambos Estados Unidos reconocía la política de una China y luego ambas partes reconocían que no se podía cambiar el status quo por la violencia ni utilizar las provocaciones etcétera etcétera y según muchos analistas y nos lo recordaba Chomsky el otro día en un canal de televisión británica ha sido Estados Unidos el que está cambiando la posición para adoptar toda una serie de medidas de provocación como el viaje de Nancy Pelosi o ejercicios militares más que China y cada China se ve obligada también a responder con una serie de provocaciones yo creo que las elecciones pueden servir para calmar la situación y la visita esta a la que tú te refieres pues puede ser un buen indicio una visita que al principio no se entendía porque lo que parecía es que lo que quieren los Estados Unidos es que China reduzca su capacidad o reordene su capacidad industrial yo al final he entendido pero a lo mejor estoy equivocado que se refiere a la enorme capacidad que ha adquirido China recientemente no solo ya en la fabricación de paneles solares sino también en la fabricación de coches eléctricos y es posible que alguna empresa china tenga algún exceso de producción que les obligue a sacar sus stock al mercado incluso por debajo de los precios de producción es decir utilizando el dumping quizás los Estados Unidos se refieren a esa eventualidad ¿Ha habido durante la noche dice Rusia un ataque a Zaporilla por parte de drones supuestamente ucranianos ha dicho Ucrania que no es así que no ha habido un ataque por su parte la OEA ha bajado un poco de tensión diciendo que no hay escape de radioactividad pero nos devuelve un poco a tiempo del pasado de hace dos años cuando se veía que uno de los peligros era precisamente un ataque que acabara con una parte radioactiva por culpa de una central nuclear ¿Crees que vuelve otra vez esa fotografía de tensión si volvieran o si han vuelto ya esta noche los ataques contra Zaporilla? Puede volver en cualquier momento y el tratamiento informativo que se le da a estos ataques demuestra la situación de manipulación y de personalización en la que se mueven la mayoría de los medios más importantes de comunicación los medios porque obviamente si los rusos están en Zaporilla si las tropas rusas están controlando Zaporilla que es una central nuclear más grande de Europa obviamente no van a ser los rusos los que ataquen Zaporilla para poner en dificultad el funcionamiento de una central que ellos están ocupando y controlando algo parecido a la historia del Nord Stream si hay ataques y eso lo tiene que certificar la Agencia Internacional de la Energía Atómica si hay ataques no pueden venir nada más que de parte de Ucrania porque hacer una operación de falsa bandera para Rusia en una central nuclear que ellos ocupan y que tienen allá sus tropas pues me parece demasiado poco inteligente y Rusia en la campaña militar está fallando en algunas cosas pero no en su estrategia y en su planificación ¿Cambia para Europa la fotografía alrededor de lo que ha sucedido con Peter Pellegrini y su elección como presidente de Eslovaquia cargo que va a ocupar el 15 de junio ¿Crecen los enanos a Europa en la parte del este? Sí crecen los enanos en la parte de Europa y en esos países lo mismo puede haber un presidente furiosamente antirruso que un presidente o un gobierno furiosamente prorruso pero aquí crecen los enanos como tú dices de manera muy gráfica yo creo que no es materia suficiente para poner en dificultad el consenso que existe dentro de la Unión Europea si si el húmero vuelve a a ganar las elecciones y se mantiene el gobierno prorruso en Eslovaquia y se añadiera algún otro país como Bulgaria o como Rumanía o incluso la República Checa entonces o Rumanía quizás estaría más acompañado y entonces sí podría producir alguna consecuencia en el funcionamiento de la Unión Europea pero por ahora no, Eslovaquia no es Eslovaquia y Hungría no son suficientes como para impulsar Muchísimas gracias embajador buen día y buen negocio Muchas gracias a vosotros por la invitación y como siempre a vuestra disposición en la tuya y a la de vuestra audiencia Muchas gracias un abrazo buen día 9 8 y 53 esta acaba acaba de empezar a hablar Janet Yellen desde China vámonos a Pekín aquí está la ministra de Economía la secretaria de Estado de Economía estadounidense vamos a escucharla y que de los Estados Unidos avanzando un objetivo de una buena económica relación con un nivel de la playinga para los trabajadores y empresas y cooperando en China donde ambos países pueden y deben y deben es undeniable que la relación de Estados Unidos es en un mejor de la fuerza de hoy que esta vez en el año y esto no es preordained es la direct result de President Biden guidance para mí y su cabinet para intensificar la diplomacia con China y poner la fuerza de la relación ¿Hola? Janet Yellen está hablando sobre todo de una distensión importante histórica de las relaciones ya ha dicho que es una petición directa del gabinete de Biden alrededor de cómo destensar la situación en un momento en el que ha dicho que la relación entre Estados Unidos y China se encuentra en una base más sólida que la que se vivía el año pasado seguimos escuchando a Yellen desde Pekín en un clima muy primaveral lo ven sobre todo por ese movimiento de gramíneas o algo que le va sobrevolando está en Pekín Janet Yellen en un discurso que puede ser histórico alrededor de la distensión de las relaciones entre China y Estados Unidos escuchamos a Yellen en noviembre el vicepremier y yo tomamos el paso importante de afirmar áreas claves de acuerdo incluyendo un compromiso a trabajar en una relación saludable económica que proporciona un campo de jugador para ambos países este progreso importa según el tamaño de nuestras economías está hablando de Janet Yellen además sobre esa fotografía alrededor de cómo hay al menos cuatro áreas en las que China y Estados Unidos van a poder colaborar y hacerlo de una manera más estrecha para mejorar vínculos económicos miren la cantidad de de gramíneas o de algo que sobrevuela ahora mismo alrededor de Janet Yellen esperemos que no tenga alergia porque va a salir fina miren la imagen que nos está transmitiendo en Pekín Janet Yellen discurso histórico alrededor de cómo la base sólida sobre la que se construye la relación de China y Estados Unidos está ahora mismo en proceso de estar construyéndose y es lo que me trae aquí a China over the past week I've had the opportunity to make progress on issues that matter to Americans I've had productive direct and extensive meetings over four days in Guangzhou and Beijing with China's economic leadership including Premier Li Vice Premier He Governor Pan and Finance Minister Lan I've also met with those outside of the central government including American and other foreign businesses Chinese academics and students and local government leaders with practical on the ground economic policy responsibilities Let me outline three areas where we've made significant progress this week First Vice Premier Ojo a lo que está diciendo ahora Janet Yellen alrededor de que Estados Unidos y China habrían alcanzado un acuerdo para mantener una fuerza adicional ¿no? en el de ejercicio sobre el sistema financiero la parte técnica financiera y la resiliencia operacional dice alrededor de los riesgos climáticos para afrontarlos de manera conjunta y dice que le ha dicho a China que está particularmente preocupada por la debilidad del consumo de la demanda interna China y de los negocios sobre inversiones que puedan poner en riesgo los intereses de Estados Unidos Seguimos escuchando a Yellen deeply integrated y a wholesale separation would be disastrous for both of our economies even as we take action to diversify our supply chains we seek to preserve the broader trade and investment relationship that can benefit American workers and firms China is a key market for American products and services and competition between our firms can spur greater dynamism and innovation in American industries The American businesses that I spoke to in Guangzhou underscored the significant benefits of a healthy economic relationship At the same time I expressed concern to senior Chinese officials that there are features of the Chinese economy that have growing negative spillovers on the US and the globe I am particularly worried about how China's enduring macroeconomic imbalances namely its weak household consumption and business overinvestment aggravated by large-scale government support in specific industrial sectors will lead to significant risk to workers and businesses in the United States and the rest of the world China has long had excess savings but investment in the real estate sector and government funded infrastructure had absorbed much of it now we're seeing an increase in business investment in a number of new industries targeted by the PRC's industrial policy and that includes electric vehicles lithium-ion batteries and solar China China is now simply too large for the rest of the world to absorb this enormous capacity actions taken by the PRC today can shift world prices and when the global market is flooded by artificially cheap Chinese products the viability of American and other foreign firms is put into question and we've seen this story before over a decade ago massive PRC government support led to below cost Chinese steel that flooded the global market and decimated industries across the world and in the United States I've made clear that President Biden and I will not accept that reality again I know that these serious concerns are shared by our allies and partners from advanced economies to emerging markets China's excess capacity is built up over a significant amount of time and our concerns will not be resolved in a week or a month but the exchanges that we announced during this trip will provide a dedicated structure for us to raise our concerns about China's imbalances and over capacity among a wide range of other topics in a detailed and targeted manner we intend to underscore the need for shift in policy by China during these talks building on the over two hours I spent on this topic with the vice premier last week this is part of our effort to advocate for American industry so about the photograph around what are the risks that could have that have in the system financial or in the system inmobiliar apuntando sobre todo how that could reasegurar by the banks could facilitar the movement of salida of certain industries that could be in peligro gran parte de la fotografía global de crecimiento está mostrando Yellen una fotografía alrededor de cómo por un lado mejoran las relaciones a pesar de que las palabras anteriores fueran hacia un camino que no parecía tan claro de que estuvieran mejorando pero a la vez maneja una fotografía de futuro alrededor de riesgos ha dicho en el lado climático ha dicho en el lado sobre todo financiero alrededor de cómo se puede afrontar los siguientes pasos en la relación entre ambos está hablando Janet Yellen en China en Pekín como lo ven en esa fotografía como están viendo como en esa fotografía en el que el mercado abre cayendo el IBEX 35048 en ese entorno y el K40 prácticamente plano DAX también plano pero hacia arriba seguimos escuchando a Yellen pero United States cannot do it alone weaknesses in financial regulatory regimes abroad in China and other countries around the world also provide an avenue for financing for criminal organizations human traffickers drug traffickers fraudsters and other malicious actors that can harm Americans in our national security from now on in new joint treasury PBOC cooperation and exchange on anti money laundering established during this trip will enable our countries to share best practices and information to clamp down on loopholes in our respective financial systems I've asked my team to begin these meetings very soon and we look forward to reporting on our progress I'm also pleased that illicit finance is a critical component of treasury's work with the PBOC as part of the USPRC counter narcotics working group exchanging information on money laundering as it relates to trafficking of fentanyl and other illicit synthetic drugs can help to help job that is doing about how to how to avoid that there have a blanqueo of capitales in the job conjunto with firmas with entidades with banks chines and also in the photograph around Russia saying that no can permit help in this moment from Estados Unidos ni China ni de nadie a lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania . Seguimos escuchando cooperation to counter this threat. Third, we're announcing that we will continue a series of financial technical exchanges between the United States and China. Just like military leaders need a hotline and crisis, American and Chinese financial regulators must be able to communicate to prevent financial stresses from turning into crises with tremendous ramifications for our citizens and the international community. Over the past few months, we've hosted several exercises with China, including on how we would coordinate if there were to be a failure of a large bank in either of our countries. I'm pleased that we will hold upcoming exchanges on operational resilience in the financial sector and on financial stability implications from the insurance sector's exposure to climate risks. These are the types of discussions that we have with other major economies since we know a financial issue in a foreign country can quickly cascade to ours and I'm glad we're doing the same with China. This technical exchange builds on other spheres of cooperation. 9 y 7 de la mañana es la protagonista a estas horas. Janet Yellen desde Pekín, desde China, dando sobre todo esa fotografía clara alrededor de cómo los lazos económicos entre China y Estados Unidos se mantienen, continúan. Ha abierto ya el mercado en Europa, vamos enseguida con ello. Tienen lo que está comentando, nos quedan todavía minutos por delante de esta exposición de Janet Yellen desde Pekín, a través de un segundo canal en YouTube donde estamos viendo toda esta comparecencia de Janet Yellen a la que ahí pueden acudir enseguida para ver todo el detalle de lo que está diciendo Yellen aquí en el principal canal de Negocios Televisión nos bolsas europeas abren sus puertas este lunes 8 de abril con signo mayormente de ventas el único que se descuelga hasta ahora es el DAX en Frankfurt 0,19% al alza mientras que el IBEX 35 está retrocediendo un 0,35% es cierto que retrocede a esta hora el impulso de la caída de los primeros compases de la sesión 10.876 puntos para el principal selectivo de la bolsa española en una jornada de signo misto que hace que ahora mismo en medio de las dudas el CAF 40 Parisien esté pisando el terreno timidísimo de los avances el Eurostock 50 plano congelado 0% es lo que marca hasta ahora 5.014 enteros mientras que vemos como los futuros americanos anticipan un inicio de sesión con caídas moderadas del 0,16% en los futuros del SP y los del Nasdaq algo más debiles del 0,10% una jornada en la que sin lugar a dudas se llega tras la primera semana de recortes tras 10 semanas de avances en los principales índices y que a esta hora lo que hace es que los mercados esperen a lo que van a ser las grandes referencias de la semana va a haber inflación en Estados Unidos en Alemania donde hoy por cierto hemos conocido datos de producción industrial que avanza por segundo mes consecutivo pero que sigue en un terreno muy negativo y en un momento en el que además las exportaciones en Alemania han caído con fuerza en el mes de febrero todo esto en una jornada en la que además los operadores esta semana van a estar pendientes de la cita con el Banco Central Europeo y bien de los protagonistas con nombre propio en Europa esta mañana los títulos que más se mueven son Safran con subidas del 1% y el 0,87% de Volkswagen junto con Ahold que pierde casi un 2% y Nokia que retrocede el punto porcentual en el IBEX el protagonismo es para Grifols avanza a esta hora ese 1,28% solaria prácticamente lo mismo mientras que vemos como Ferrovial se descuelga un 0,85% mientras por supuesto seguimos pendientes de lo que está siendo ese mercado de las commodities con los verdaderos protagonistas vemos a ese petróleo que retrocede con fuerza esta mañana un 1,66% cae el Brent hasta los 89,66 dólares el West Texas 85,51 dólares y la onza de oro que viene de marcar nuevos máximos y avanza 0,42% también sobre la mesa y mirando a los protagonistas lo que está por venir porque Grupo Puch ha anunciado este lunes su intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las bolsas de valores de Barcelona Madrid Bilbao y Valencia como su negociación en el mercado continuo pretende gastar más de 2.500 millones de euros mediante una OPV los relojes Pestina le han ofrecido la apertura de los mercados europeos Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo que el mercado y ya sé que los premios no lo son todo pero cuando veo un espacio lleno de ellos impresiona a menudo a menudo los premios dicen mucho de una persona pasión compromiso siempre que no sea un trofeo cualquiera que algunos exime en su despacho es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas o quizá no tanto ActiveTrade broker online desde 2001 en Arquia Banca nuestros clientes son lo primero por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo nuestro método diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales Arquia Banca cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro localizarnos ahora es más fácil la economía a tu alcance empresas inversiones tecnología ya en la app de hoy estar vive la economía hot a a Gracias. 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 Bueno, pues la verdad es que el mercado sigue un poco con la tónica que cerró el año pasado, ¿no? Yo creo que es bastante continuista. Seguimos pues con una visión bastante positiva de cómo va a evolucionar el mundo desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de inflación, que era uno de los grandes riesgos que había sobre el mercado en los últimos meses. Y esto pues claramente se está trasladando desde el punto de vista de posicionamiento inversor con una actitud muy pro riesgo, ¿no? Y creo que de momento, pues bueno, nos está dando la razón todo lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues un empezar de año pues muy positivo y esperemos que dure un poco más. Elena. Sí, como decía Juan José, hemos descartado ya esa palabra de recesión y ahora curiosamente pues vuelven a oírse esa expresión de Goldilocks, ¿no? De los ricitos de oro, ni demasiado frío ni demasiado caliente. Y es curioso, ¿no? Cómo ha cambiado ese ánimo inversor y como ya hemos descartado recesión, ahora hablamos que sí un aterrizaje suave o ni siquiera aterrizaje, con lo cual pues un entorno de crecimiento bajo, con una inflación mucho más moderada o casi controlada y con un entorno de tipos en los que creemos pues que pronto veremos esas bajadas, con lo cual un escenario bueno para el inversor, tanto de renta fija como de renta variable. Consideramos un momento y luego iremos a la estrategia. Borja. Bueno, parecido a lo que piensan mis compañeros, la verdad es que sí que creemos que ha podido haber un poco o un exceso de complacencia en el mercado. La verdad es que, como decíamos, yo creo que había muchos riesgos al principio del año que no se han terminado de materializar y la gente ha confiado a lo largo de todo este año en que no se iban a materializar, ¿no? Hablábamos de siete bajadas de tipos al principio del año en Estados Unidos y ahora ya se habla, yo creo que en torno a tres. Entonces, creo que ese exceso de complacencia que se vivía al principio del año, pues sí que se ha materializado por parte de los inversores y a nosotros desde la mirada gestión sí que nos ha sorprendido esa baja volatilidad que hemos vivido a lo largo de todo este año. Creemos que el momentum es bueno, pero todavía hay ciertos riesgos encima de la mesa y hay que ver cómo terminan de evolucionar. Lo cual yo creo que es interesante o por lo menos hay que prestar atención a ser selectivos a lo largo de este año. Bueno, con esa fotografía que acabáis de poner sobre la mesa, sin lugar a dudas, bueno, hay muchos riesgos sobre la mesa. No sé si se evalúa como riesgo, ¿no? Porque al final las expectativas de los tipos se codizan, se descuentan y no sé hasta qué punto es un riesgo, ¿no? Pero es verdad que venimos de haber escuchado ayer a un poco en la semana pasada, se mantenía dentro del guión. También luego es verdad que dentro de la FED saltaba, ¿no? Cascar y diciendo, bueno, a lo mejor no hay que haber recortes de tipos de interés. No sé cómo veis, ese escenario de economía americana fortalece en el dato de empleo y sobre todo, si se necesita esa bajada de tipos y de alguna manera, bueno, qué calendario realmente estáis barajando. Venga, vamos a empezar. Bueno, pues en Estados Unidos, efectivamente, yo creo que los datos macro son bastante positivos todos ellos. O sea, si atendemos exclusivamente a la macroeconomía, creemos que a día de hoy no hay razones para ver bajadas de tipos en el corto plazo. Al final los datos de crecimiento son buenos, el consumo sigue siendo fuerte, la inflación de momento parece más resistente quizás de lo que se podía esperar y no está corrigiendo todo lo que se pretendía con estos tipos, con lo cual creemos que el mercado americano, incluyendo la parte del empleo, que está también muy fuerte y creo que es la época o la temporada que más tiempo lleva por debajo del 4% en la historia del país, con lo cual creemos que los datos macroeconómicos a día de hoy no justifican esas bajadas de tipos de interés. Entonces, lógicamente, si rascamos un poco, efectivamente, el nivel de deuda que tiene el país, un 123% sobre PIB a día de hoy, pues sí que te justifica sabiendo que va a haber, creo que es un tercio de la deuda que vence en el próximo año, pues por ese lado sí te justifica esas bajadas de tipos de interés porque los costes de la deuda son bastante elevados. Pero creemos que a día de hoy Estados Unidos está con vientos de cola y que sobre el papel, pues tiene sentido todo lo que estamos viendo por parte de la FED, que vayan retrasando esas subidas de tipos, que cada vez sean menos y que ya haya gente que empiece a hablar de que quizás no haya ninguna subida de tipos este año. O sea, una bajada de tipos este año. A que no hay fecha. Pero seguimos con el escenario principal de bajada de tipos en junio y dos bajadas más hasta final de año. O sea, es nuestro escenario principal. Es verdad que también hay ciertos riesgos geopolíticos que luego también, por supuesto, todo se va ligado a los datos, pero hay ciertos riesgos geopolíticos que lo que pueden hacer es que hagan aumentar la inflación, con lo cual tampoco sería beneficioso para tomar esa decisión de bajada de tipos. Pero nuestro escenario principal sigue siendo una bajada de 25 puntos básicos en junio y dos bajadas más hasta final de año. Y aunque todo lo que ha dicho Borja es correcto, el empleo sigue estando muy fuerte, se ve una ralentización por lo menos en lo que es salarios, pero esperamos ver una ralentización mayor en los próximos meses. Y eso sería un poco el detonante para esa bajada de tipos. Aunque de aquí a junio pueden pasar muchas cosas. Sin fecha, aunque se va a caer sin fecha. Sí, efectivamente, sin fecha. Bueno, yo creo que ya hay fecha para la reunión de junio, que es una semana después de la reunión del Banco Central Europeo. No sé, la fecha de las reuniones está clarísima, ¿sabrá ya la decisión? Pues bueno, un poco en línea. Yo diría que aquí, de todas formas, hay que verlo un poco evolutivamente. Yo creo que en Estados Unidos la gran sorpresa es que sigamos con un crecimiento tan fuerte. De hecho, pues como antes de Borja, prácticamente todo el mundo estaba esperando ya una recesión o que esto ya fuese a acabar en otra forma de crecimiento a lo largo de las finales del año pasado, principios de este, al final esto se ha pospuesto y ha llevado a eso que parece complacencia, pero que realmente es un reajuste de expectativas de crecimiento. Y el tema está que estamos habiendo una fortaleza macro, es verdad. De hecho, pues la Fed de la Atlanta en su no-cast todavía está esperando crecimientos del 2,3% este trimestre. Pero bien es cierto que vamos a ver probablemente una ralentización en los próximos trimestres. Aunque finalmente tengamos un crecimiento para el conjunto de año, que va a estar más bajo que el del año pasado, claramente, pero va a seguir fuerte y podemos seguir por encima del 2% como está el consenso, el perfil de ese crecimiento va a ser distinto. Decía Elena, pues probablemente en los próximos trimestres vamos a ir viendo esa pérdida de fuerza por los efectos atrasados de la política monetaria que en algún momento se van a dejar notar sobre la demanda y más concretamente sobre el consumo en un contexto en el que el mercado laboral ya empieza a mostrar menos tensiones y eso también va a ser algo que ralentice ese crecimiento salarial y también impulsará o afectará, mejor dicho, en términos de consumo con un ahorro disponible cada vez más bajo que también presiona consumo, con un mercado de la vivienda que también deja de generar liquidez a las familias y que también incide en consumo. Y eso, pues es algo que la FED yo creo que va a interiorizar. Al final no nos olvidemos que la FED tiene un mandato dual, crecimiento e inflación y desde el punto de vista del crecimiento, pues igual que se anticipó a la hora de ver este crecimiento más fuerte y tensionar probablemente un poco más de la cuenta, desde el punto de vista de ver un crecimiento que puede perder palancas, pues también puede que tome esa actitud, ¿no? Y todo ello en un contexto en el que la inflación estamos viendo que sigue ese descenso pronunciado y estamos con inflaciones en la zona del 3%, incluso en la subyacente americana y probablemente esa tendencia va a continuar, con lo cual hace la situación pues un poco más cómoda para que la FED pueda empezar a dar esa señal de que, oye, pues hemos hecho el trabajo, las cosas se ajustan, no tenemos que llegar a generar una recesión ni nada por el estilo para ver que las piezas vuelvan a encajar y nos generen un crecimiento sostenido, vamos a decir, ¿no? Con lo cual, pues bueno, muy probablemente volvamos a bajar en junio, en la segunda mitad del año, nosotros también estamos con ese escenario de tipos que pueden llegar a la zona del 454-475 a cierre de año. Bueno, y con el grado de incertidumbre que todos tenemos sobre la mesa, que yo creo que es bastante alto. Añadiéndole además que hay elecciones este año en Estados Unidos, y que eso yo creo que también puede alterar un poco el calendario de bajas de tipos, porque creo que nunca en la historia se han producido bajas de tipos un mes antes de las elecciones. Por eso también esa zona de junio que todo el mundo tiene en mente, pues hace sentido, ¿no? Porque claro, esa es la ventana que se te hace un poco. Parece que si no lo hace en junio luego ya va a ser más difícil. Y ese calendario que aprieta, lo digo antes de cambiar, porque puede engordar el movimiento en cuanto al ritmo de pivote o se quedan 25 puntos básicos, sea cual sea los movimientos. Lo digo por ese encorsetamiento, ¿no? Si no suele actuarse dos meses antes de las elecciones, junio es el primero que se baraja. No sé hasta qué punto veis ese cálculo. Bueno, estáis señalando horquilla, pero no sé si... Yo creo que la propia FED ha sido bastante, o está siendo telegrafiando bastante claramente los movimientos, ¿no? Y pues todavía parece que hay bastante disensión interna en qué se está cómoda haciendo y qué no, ¿no? Y lo que sí que parece es que si empiezan van a empezar con cautela, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Con una primera bajada, a mí me extrañaría ver que bajan 50 con una situación como la que antes comentábamos, ¿no? Con un crecimiento que a día de hoy está por encima del 2%, ¿no? Entonces parece difícil que vayamos a ver un movimiento tan agresivo, a no ser que pase algo por el camino que descarrile un poco la visión, ¿no? Y probablemente se tomen después de eso, no sé si va a ser continuado, incluso podrás haber una reunión de pausa y wait and see, ¿no? A ver qué sucede. Sí, un poco la idea es que sean 25, yo creo que es lo que descuenta casi todo el mercado por esa cautela y porque al final los datos estamos viendo una resiliencia importante en el crecimiento y realmente vemos que sí, poco a poco, está bajando el nivel de rentas, se está bajando el precio de algunos bienes de consumo, pero la inflación en servicios sigue estando un poco, como llaman, pegajosa, ¿no? Y para eso necesitamos que se hagan las cosas con mucha cautela y con calma. Y luego ciertos movimientos que vamos a tener, o tanto de las elecciones como ciertos riesgos más geopolíticos son inflacionistas, con lo cual hay que tener cautela en la bajada, ¿no? Para evitar que vuelva a haber más inflación. En línea, no tenemos visión distinta. Entonces avanzando, por decir, el calendario está fijado, esta semana se reúne el BCE, es verdad que siempre el BCE va a adelantar a la FED y viene a la pregunta porque esta vez señalando resiliencia americana, pero claro, nosotros digamos que no es el mismo diagnóstico. No es el mismo. Y sobre todo con Alemania muy renqueante. Esa es la idea. Llega ese mes de abril que dijo Lagarde, ¿no? En abril vamos a tener datos, pero es en junio cuando vamos a tener más datos, sobre todo esos de salarios que esperan. Con lo cual, bueno, pues no sé cuál es ese escenario y preguntaros de alguna manera si por supuesto veis por delante al BCE, esta vez adelantando a la FED, rompiendo esa ley no escrita, ¿no? De que parece que esperamos siempre el power. Inglisa. Bueno, nuestro escenario principal es que, aunque sea una semana de diferencias, sí que el BCE puede perfectamente adelantar a la FED. Al final tiene una labor más sencilla en el sentido de que los datos son, la inflación está más baja que en Estados Unidos, el crecimiento es mucho menor en Europa que en Estados Unidos, las elecciones quizá no impactarían tanto y luego el mercado laboral está sano, pero no en todos los países igual y lo que ha habido es una inflación en salarios menor también. Con lo cual creemos que ahí no hay tantos obstáculos para bajada de tipos y que además Europa sí necesita esa bajada de tipos de vista de nuestra gestora. Creemos que no se equivocarían haciendo esa bajada de 25 puntos básicos y un poco lo que se espera es cada dos reuniones otra bajada de 25. Es un poco el escenario que tenemos en la casa. Y bueno, desde luego sí que todo el mundo quiere que la FED acompañe, más que nada para no disparar el euro también frente al dólar, que no nos interesaría tampoco. No, es una visión parecida. Es verdad que, como comentabas, sería raro que Europa sea delante de Estados Unidos, pero creemos que la situación hace pensar que esto debería ocurrir. El entorno macroeconómico en Europa es bastante más débil que el de Estados Unidos. Como ya comentaba Elena, pues tanto los datos de crecimiento son más débiles, Alemania cerró el año con un decrecimiento, con lo cual creemos que sí que apoyaría ahora mismo el entorno macroeconómico el que se produzcan esas bajadas de tipos en Europa antes que en Estados Unidos. Además, en términos relativos, porque es verdad que en términos absolutos no están, pero los tipos de referencia en Europa están más bajos, si miramos los históricos, que en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues sí que creemos que quizás en junio podríamos ver esa bajada de tipos de forma anticipada y sería bastante razonable. Bueno, pues también bastante línea. Yo por utilizar algún tema aquí, es verdad que estamos con un escenario macro en Europa, pues digamos, un poco más débil, pero aquí el tema de crecimiento es algo más estructural y no coyuntural y Alemania no se escapa de esto. Estamos con una estructura de crecimiento, digamos que no es tan moderna como la que tienen otros países que van un poco más adelantados, y es algo que va a haber que ir cambiando en los próximos años o décadas. Pero eso, digamos que afecta hasta cierto punto la política monetaria. Igual que hablábamos de que la FED tiene un mandato dual, el BCE tiene un mandato puro de inflación. Y en este sentido, pues aquí lo que le importa al BCE es que esa inflación sí que esté bajo control dentro de la zona euro. Yo creo que hay pocas dudas ahí de que esta senda también de inflaciones hacia el objetivo en la zona euro, pues se va a acabar alcanzando probablemente en un plazo de tiempo más rápido que el que va a alcanzarse en Estados Unidos y facilita mucho esa decisión del BCE. Aquí estamos ya con una subyacente claramente por debajo del 3%, que es la medida que desde el punto de vista política monetaria más impacta. Y no hay esos elementos de tensión tan fuerte que puede hacer que la inflación se dé la vuelta en Europa, como puede ser en Estados Unidos, los que antes comentaba mi compañera, de inflación, de salarios. Hay otros elementos ahí que pueden retroalimentarse en Europa, pues quizás esa preocupación es menor y que podamos llegar a esos objetivos de inflación es más factible. Y ahí el BCE, pues yo creo que ya lo ha comunicado. Aquí yo creo que no estamos inventando la rueda, ni mucho menos. El propio BCE ya ha dicho que si no pasa nada, en junio prácticamente ha telegrafiado que va a hacer esa primera bajada. Y, bueno, pues la senda yo creo que, con todo lo que se ha dicho también, pues garantiza que eso pueda materializarse. Entonces, pues bueno, sí, estamos con ese escenario de que la segunda mitad de año empiecen las bajadas también en la zona. El ritmo es más incierto. Desde el propio BCE, pues se está también hablando de si va a haber unos periodos de transición entre bajada y bajada. No sé si serán dos o no sé. No nos apuntamos tanto a hacer el timing de la decisión del BCE, porque el propio BCE tiene una forma de decidir también especial. Entonces, pues el timing es incierto, pero sí que el pad de ajustes, pues sí que se va probablemente a materializar. Concedimos en esta mitad de año. En este escenario en el que estamos viendo y mirando al Banco Central Europeo, mirando un poco más hacia la estrategia, hay un momento en el que, de alguna manera, estamos viendo las diferencias y también, bueno, a lo mejor tenemos que esperar, toma una decisión, se para, mira. No sé si os preocupa que se retrase mucho el recorte por parte de Alemania y a la hora de escoger, por tanto, un mercado, ¿qué preferís si Europa o si Estados Unidos? Pues, bueno, nos dos estamos positivos en renta variable en general. Quizá más positivos en Estados Unidos que en Europa. También por las dinámicas de mercado y por la cantidad de sectores y de empresas interesantes en las que puedes invertir en Estados Unidos. Pero hemos aumentado nuestra apuesta por Europa recientemente. O sea, en Estados Unidos ya estábamos positivos y recientemente hemos aumentado nuestra posición en Europa en renta variable. Pero aún así seguimos más positivos en Estados Unidos que en Europa. Yo creo que, en general, este entorno es favorable para la renta variable. En la mayoría de los países hay oportunidades y, bueno, yo creo que es también una cuestión de posicionamiento por sectores, de quizá ir favoreciendo a las empresas que se han quedado por detrás, porque todos sabemos que realmente han sido siete que han tirado el carro en los últimos meses, con lo cual ir favoreciendo también empresas y sectores que se han quedado un poco por detrás en términos de rentabilidad. Con lo cual vemos un buen entorno para la renta variable. Nosotros también, vamos, que estamos muy en línea, nos seguimos con una exposición, llevamos ya meses con una sobreexposición en renta variable, sobre todo en desarrollados. Y también quizás estamos rotando un poco con ese mayor peso hacia Europa en la medida que, claro, Estados Unidos ya ha tenido un avance fortísimo en estos últimos meses. Entonces, llevamos prácticamente un 10% casi en lo que llevamos de año y Europa, pues claro, en este contexto ha quedado algo rezagada y en términos de valoración, pues sí que muestra un atractivo superior ahora mismo a Estados Unidos y ese efecto de catch-up que antes comentaba, también creemos que lo puede capitalizar. Pero en un contexto en el que la renta variable, pues claramente sigue teniendo un atractivo que de momento nos hace estar expuestos en general también. Estamos bastante... Bueno, nosotros también estamos positivos en renta variable. Creemos que el momentum favorece el incluir algo de riesgo en cartera. Quizás a diferencia de nuestros compañeros, nosotros vemos a día de hoy más valor en Europa que en Estados Unidos, principalmente por un tema de valoraciones y sobre todo en la parte de pequeñas compañías, es donde creemos que hay una infravaloración, un descuento prácticamente histórico y donde creemos que hay una oportunidad muy interesante. Es verdad que en la parte de grandes compañías, en la parte de calidad, sí que nos gusta más Estados Unidos, pero porque en términos generales hay más oferta de este tipo de compañías, entonces es más fácil encontrar algunas con descuento. Pero yo creo que nuestro posicionamiento es un tanto particular porque en esa parte de pequeñas compañías sí que vemos mucho valor en Europa y en la parte de grandes compañías quizás vemos más oportunidades en Estados Unidos. Bueno, mirar un poco a lo de diseñar esa estrategia, mirando a la renta fija, donde además todavía no han llegado esos recortes de tipos, ¿cuál es esa visión? Bueno, nosotros en renta fija no hemos cambiado mucho el posicionamiento que teníamos. Arrancábamos el año, sobre todo ya desde el año 2023, con un sesgo muy marcado hacia Jail, que seguimos manteniendo con duraciones cortas. Es un poco el posicionamiento que creemos que está dando buenos resultados este año y que creemos que puede seguir funcionando. Sí que estamos empezando a valorar, bueno, muy centrado geográficamente también en Europa, sí que es cierto que estamos empezando a valorar en qué momento debemos empezar a incrementar duraciones en la cartera y quizás reducir ese riesgo de crédito a cambio de incluir riesgo de tipos en cartera, pero todavía no lo estamos haciendo. Hasta que no tener algo más de visibilidad sobre esas bajadas de tipos, creemos que no tiene mucho sentido adelantarse o anticiparse. No creemos que haya una prisa por hacerlo porque creemos que va a haber tiempo para meter duraciones en cartera. Entonces, renta fija es Jail en Europa con duraciones cortas, con la vista puesta en ir incrementando duraciones en el medio plazo. José. Pues nosotros hemos estado también con un posicionamiento de sobreponderación en renta fija en general, con una preferencia cuando ya nosotros trabajamos más en rentabilidad ajustada por riesgo o por crédito y en este contexto pues un poco más desgados hacia investment grade que a high yield. Pero bueno, si es verdad que hemos estado incrementando recientemente algo la exposición a high yield europeo en los últimos meses, pero con un sesgo, como digo, más significativo hacia investment grade que creemos que va a seguir también funcionando a lo largo del año. Estamos también con duraciones bastante cortas en las carteras. Bien, es cierto que últimamente hemos empezado a incrementar un poco términos de duración desde los niveles que veníamos, pero bueno, en general sí seguimos también con ese posicionamiento de duraciones relativamente cortas. Ena. Pues muy parecido, la verdad es que muy parecido. Teníamos al principio de año una apuesta más por investment grade en duraciones cortas medias, hemos ido aumentando un poquito la exposición a high yield, sobre todo en el rango WB, no nos queremos ir a empresas muy endeudadas y con baja calidad crediticia, pero sí en ese rango de crossover creemos que hay valor. Hemos tenido apuestas también por subordinadas de crédito que nos aportan algo más de yield en empresas que son de alta calidad. Y la verdad es que bastante positivos en renta fija en general, también nos gusta la deuda emergente, también vemos una mejora de la calidad y unas rentabilidades muy interesantes. Y en este sentido, sin asumir mucho riesgo de tipos, vemos que las rentabilidades son interesantes. Yo creo que es un entorno favorable para el inversor de renta fija y finalmente, bueno, no hay que olvidar que un fondo monetario nos está dando rentabilidades muy atractivas también, con lo cual para el cliente conservador es un entorno favorable porque desde el monetario hasta fondos de high yield nos han aportado rentabilidad. Entonces creemos que una cartera diversificada, tanto en duraciones cortas, tanto la parte de investment grade como high yield, es atractivo. Y en gobiernos, pues bueno, vemos un poquito menos de valor, pero cuando tengamos esa visión más clara de los tipos, también asumiremos duración. Bueno, no es que nada de tiempo, pero me dejáis cada uno en un minuto dónde están los desafíos ahora mismo, por qué quedan pendientes esos tipos, empiezan los resultados, ahora sí los del año. Bueno, pues yo creo que los desafíos los tienen sobre todo los bancos centrales, a ver cómo continúan con las políticas monetarias. Debemos seguir prestando atención a la inflación, que aunque parece que está controlada, todavía creemos que hay ciertos riesgos que pueden estar relacionados con materias primas, con crecimiento, con consumo, con lo cual, bueno, vemos que no todos los problemas están controlados. Y por dar así una idea de inversión, nosotros, como antes comentaba, yo creo que en pequeñas compañías, por un tema de valoraciones, esos descuentos mínimos, o sea, esos descuentos históricos que vemos a día de hoy, creemos que es una buena oportunidad para los próximos años. Juan José. Bastante, coincido bastante. Yo creo que el principal riesgo es saber qué puede pasar con los bancos centrales y principalmente por el riesgo de inflación. Si podemos tener una reaceleración en términos de inflación, ya sea por eventos geopolíticos o porque tengamos finalmente una reaceleración económica, que quizás es otro de los riesgos que tengamos sobre la mesa. Y eso puede acabar poniendo freno a la expectativa de bajadas de bancos centrales y pondría volatilidad en el mercado, sobre todo en activos de riesgo que están descontando una mejora en términos de valoración relativa. Yo creo que ese es el riesgo que ahora mismo tenemos sobre la mesa, pero es que, bueno, pues en ese riesgo, yo creo que ese posicionamiento que tenemos en el que probablemente estás con una exposición de renta fija con duraciones cortas, pues estás también bastante protegido incluso de que se pueda producir una reversión de este tipo. Bueno, muy parecido. Quizá incidiría en el riesgo geopolítico, en que este año vamos a tener elecciones, creo que son 60 países, ¿no? Es realmente, bueno, pero yo creo que realmente las más relevantes son las elecciones en Estados Unidos y los riesgos geopolíticos que hay en el Mar Rojo, en Oriente Medio y lo que además vemos como consecuencia también la subida del precio del petróleo, que al final pues genera inflación también, con lo cual, bueno, pues hay ciertas amenazas para que esa inflación que tenemos más o menos controlada, pues se descontrole, ¿no? Y, bueno, yo creo que de momento, pues, los bancos centrales están haciendo su labor, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Pues muchísimas gracias por haber estado en este tiempo de análisis de Tertulia aquí en Nogacios Televisión. Borja Gears es director iberia en Amiral Gestión, Elena Guante-Ross, directora general de Candrian para Iberia en Latinoamérica, y Juan José García Petit, director global Investment Status de BBB Asset Management en España. Un placer tenerles a los tres. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con un nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo. SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Usando un clássico y mezclarlo con el modelo. Esto es muy provocante. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos al mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco. Gracias por ver el video. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la APT de Movistar. ¡Vive la economía! Ocfos Televisión. ¡Vive la economía! ертв� спасcer. ¡Vive la economía! 9.47 minutos de la mañana, seguimos avanzando esta mañana del 8 de abril aquí en Ocios Televisión y en una mañana en la que la última hora nos hace mirar a la industria armamentística y a las tensiones en el globo con respecto a China. La última hora dice que la industria de defensa europea se está quedando sin nitrocelulosa, que es un material clave y necesario para fabricar municiones. Falta, por tanto, de ese ingrediente clave para la fabricación de municiones en un momento en el que las autoridades europeas están haciendo ese llamamiento a fortalecer la capacidad armamentística de los Estados miembros. Según Financial Times, Europa, según ese informe, recibe de China más del 70% de la pulpa de algodón utilizada en la producción. Debido a esto, dice el diario británico, existe el riesgo de que el problema se agrave aún más. Dice que Pekín, que Beijing puede retener la celulosa por razones geopolíticas, según acaba de denunciar el director general del consorcio, Guy Metal, escribiendo, por tanto, la última hora de esa industria armamentística clave en un momento en el que las autoridades europeas piden a los Estados que inviertan más en defensa y que se comprometan a largo plazo para que las industrias armamentísticas se comprometan y respondan a esa producción en un momento que lo que quieren es fortalecer a unos países que habían dejado de hacerlo en los últimos años, en este momento en el que no deja de elevarse ese tono de ese posible escenario de guerra. Han dicho no, es inminente, pero va a llegar. Clave, por tanto, clave esa denuncia que se pone a esta hora sobre la mesa en la que falta ese material nitrocelulosa para que la industria de defensa europea pueda fabricar municiones. Última hora, que sin lugar a dudas se escribe a esta hora de la mañana. Nosotros seguimos y hasta ahora vamos a centrarnos en el campo del análisis de la inversión. Ya a esta hora recibimos a Josep Bayarri, director de inversiones de Arqueobanca. Josep, muy buenos días. Buenos días. Acabamos de dejar atrás un mes de marzo donde los mercados bursátiles, Josep, han vuelto a apuntarse ganancias importantes en un entorno de optimismo que solo se rompía la semana pasada con esa primera corrección significativa del año tras las dudas surgidas por esas futuras bajadas de tipos de interés por parte de la Zayet y por el incremento de las tensiones geopolíticas de Oriente Medio. ¿Cómo valoráis el entorno? Bueno, afortunadamente la semana fue la mayor caída que hemos visto desde hace tiempo. Afortunadamente el viernes Estados Unidos cerró con ganancias a pesar de la publicación de datos de empleo que fue con un dato de creación de puestos de trabajo mucho más alto de lo previsto. Pero durante la semana pesó sobre todo las declaraciones de Kashkari y Bosti, los presidentes de la ZED de Minneapolis y Atlanta, donde anticipaban que igual en 2024 veríamos entre una y ninguna rebaja de tipos de interés, lo cual obviamente asustó el mercado. Solo se relativizó cuando Powell volvió a comparecer y dijo que su escenario central siguen siendo las tres bajadas de tipos de interés. Pero bueno, el daño ya estaba bastante hecho. Nosotros desde Arkea, desde la gestora de fondos de inversión de Arkea Banca, seguimos pensando, seguimos centrados en este escenario de dos, tres bajadas de tipos de interés para el año. Pensamos que el mercado está sobre reaccionando muchísimo. Si recorremos que a principios de año el mercado descontaba seis bajadas de tipos, ahora descuenta prácticamente cero y el mercado está descartando una rebaja de tipos en junio por parte de la FED. Bueno, nosotros pensamos que tampoco tenemos que ir dando bandazos tan radicales y pensamos que es mejor mantenerse en el escenario central de la FED, en esas dos o tres bajas de tipos de interés que se avanzaban. Sin embargo, es verdad, y eso sí que es cierto, que sorprende muchísimo a la fortaleza de la economía norteamericana, sobre todo a la europea, pero a la americana. El dato que decíamos del viernes de que haciendo puestos de trabajo fue muy fuerte, pero a nosotros nos llama incluso más la atención los PMI, que los PMI y el sector manufacturero que evolucionan a la loza y ya por primera vez desde hace mucho tiempo se han colocado, desde 2022, se han colocado en terreno por encima de 50, tanto el PMI manufacturero como el de nuevas órdenes, lo cual nos hace pensar que aquí sí que hay un cierto cambio, no para ponerse negativo en el mercado, sino igual para hacer un rebalanceo de carteras y plantear si las carteras que tenemos ahora son las más adecuadas para el escenario que no se nos plantea para el resto de daño. Josep, respecto a esos cambios de cartera de los que estabas hablando, ¿qué movimiento estáis haciendo en esas carteras y hacia qué tipo de valores os estáis moviendo? A ver, con un PMI al alza, sobre todo con un PMI que no solo al alza, sino que viene de una zona de crecimiento negativo, por debajo de 50, y empieza a ponerse, coge una tendencia alcista y se coloca por primera vez por encima de 50, lo cual implica crecimiento económico positivo en el sector manufacturero y sobre todo en nuevas órdenes, pues la señal que nos dice es del incremento de ciclicidad. Y lo hemos visto sobre todo, pues este mes de marzo hemos visto un cambio de tendencia importante, mientras que llevamos mucho tiempo con la tecnología liderando los mercados y sobre todo sectores más sensibles a rebajas de tipos de interés, pues en este mes de marzo los sectores que mejor han funcionado han sido bancas, han sido materiales, han sido energía. La energía se explicaría tal vez por el Oriente Medio, pero el resto no, ¿no? Y la explicación vendría, pues como por lo que estaba diciendo, ¿no? Por ese incremento de actividad económica, por un ciclo de crecimiento más fuerte, por una expectativa de seguir creciendo, lo cual pues impulsa a este tipo de industrias, ¿no? Sobre todo pues materiales, incluso banca, ¿no? Por el incremento de actividad económica que conlleva y el efecto que puede tener en sus cuentas de resultados. La diferencia igual respecto a ciclos anteriores es que normalmente pues esa aceleración del crecimiento, esa subida del PMI se producía después de las rebajas de tipos de interés, ¿no? Y en este caso pues esto es una situación un poco extraña donde estamos antes de la subida, de las bajadas de tipos de interés, está empezando a acelerar la economía. Pero bueno, pensamos que eso es una de las excentricidades añadidas que nos ha dejado pues el COVID, la inflación después del COVID y todo este mundo que estamos viviendo ahora mismo. Y para los clientes conservadores, Josep, ¿los fondos de renta fija no están generando las ganancias que prometían al principio del año? Bueno, estamos en el segundo año que se anunciaba como el año de la renta fija. El año pasado bueno, fue bueno para la renta fija, pero si nos fijamos solo fue bueno por el tirón de los últimos tres meses, ¿no? O sea, solo cuando Powell dijo que ya entraban en la fase de rebajar tipos de interés, la renta fija comenzó a funcionar. El resto del año fue también dramático, ¿no? Y este año, pues tres cuartos es lo mismo, porque hemos pasado en el escenario de N bajadas de tipos de interés a un escenario de entre 0 y 3, ¿no? Con lo cual, pues a la renta fija con duración, pues eso le sienta bastante mal y explica que la mayor parte de los fondos estén prácticamente planos si llegan ahí, ¿no? A nosotros en nuestra gestora, en la gestora de Arquia Banca, pues no nos perjudica porque nuestros fondos tienen que estar más cortos de duración y más largos en crédito. El crédito, pues, sigue funcionando igual que funcionó durante todo el 2023. En 2024 sigue funcionando, básicamente porque tenemos una economía sólida y porque además, pues, los spreads son altos y el carry que generan estos bonos son muy altos, sobre todo, incluso añadiendo la deuda subordinada bancaria, que también está dando rentabilidades, pues prácticamente cerca de los dos dígitos, pues nos sigue funcionando muy bien y para incluso el cliente más conservador, pues obviamente, pues los monetarios a todo el mundo le funciona bien porque no hay duración y los tipos con la prueba invertida son muy atractivos. Incluso ahora, pues, hemos sacado un nuevo fondo garantizado donde a menos de tres años, pues, paga un 6,3% acumulado, que viene a ser como un 2,1 TAE, ¿no? Con lo cual, pues, incluso para el cliente más más, más, más adverso al riesgo, pues, existe una solución que ahora mismo, pues, es algo que va. Pues, Josep Bayarri, director de inversiones de ArquiaBank, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias, buenas tardes. Y nosotros en este punto vamos a hablar de sostenibilidad y futuro de la mano de Naturgy. En Naturgy ponemos toda nuestra energía en ayudar a la sociedad y cuidar del medio ambiente para conseguir juntos un futuro más sostenible. Naturgy. La deforestación de los bosques tropicales se redujo un 7,3% en 2023 gracias a los esfuerzos de Brasil y Colombia, según un estudio. Sin embargo, Brasil sigue siendo el país que más devasta sus bosques, un 30% el año pasado, aunque la cifra es inferior al 43% del año anterior. Por el lado contrario, en 2023 hubo un fuerte aumento de la deforestación en Bolivia, Laos y Nicaragua. En el caso de los dos últimos, por la expansión de la agricultura y en el del primero, por incendios forestales. Pese a las reducciones, el nivel de deforestación global sigue elevado y amenaza el objetivo de reducir a cero la destrucción de bosques tropicales en 2030. En Naturgy ponemos toda nuestra energía en ayudar a la sociedad y cuidar del medio ambiente para conseguir juntos un futuro más sostenible. Naturgy. Pues continuamos a esta hora de la mañana y vamos a recibir a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, no estamos tan tempraneros como están en China, pero ahí es donde vamos a empezar esta mañana. Yanni Yellen, que ha salido de viaje para tratar de fortalecer amistades, de reiterar las diferencias, las críticas y, bueno, pues tratando de defender su deuda, su dólar a su rival, frente a su rival. Cuando van responsables de la Administración norteamericana de Estados Unidos, no hay poli bueno y poli malo. Todos son polis buenos porque allí la verdad es que nadie se sale para nada del guión. Bueno, después de la conversación telefónica que mantuvieron Biden y Xi Jinping hace unos días a petición de la Casa Blanca, pues al final es la secretaria del tesoro Janet Yellen, la que vuelve a visitar China una vez más. Yo creo que es la de los altos cargos la que más ha ido a China, porque lo normal sería que fuera Blinken, irá dentro de unas semanas. Pero es Yellen la más interesada para intentar templar los ánimos y evitar que Pekín pueda golpear a la deuda estadounidense, esa espada de amor que siempre está encima. Pero sobre todo ahora, porque estamos en un momento en el que los rendimientos del bono a diez años de Estados Unidos vuelve a escalar. Como consecuencia, precisamente, lo hablabais antes a lo largo de toda la mañana sobre esas dudas para ver cuándo va a llegar esa bajada de tipos de la Reseda Federal. Si llega, ¿no? Que podría retrasarse a tenor de esa fortaleza de un mercado laboral que sigue en buen estado, especialmente porque en realidad lo que la Reseda Federal quita manteniendo tipos altos lo da por la puerta de atrás con unas inyecciones de liquidez que siguen siendo mayúsculas. Esto del QT, del Quantitative Tightening, de la retirada de la banca central, es una gran mentira, es una gran falsedad. Nos suben tipos a las pequeñas empresas y a los hogares. Las grandes pueden emitir deuda al final con respaldo de la Reseda Federal y, mientras tanto, pues se sigue suministrando liquidez. Solo hace falta ver gráficos en los que se liga la evolución del ESP con la liquidez de la Reseda Federal para darnos cuenta de que, en realidad, las dos variables son una sola, ¿no? En ese contexto, en ese contexto de altos rendimientos, en ese contexto de bajada, por lo tanto, de precios de los bonos, Yellen se ha reunido con el viceprimer ministro chino en Guangzhou. Han estado cuatro días de reunión. La principal ha durado cerca de cuatro horas. Esta ciudad es referente al sector exportador del gigante asiático, lo cual es paradigmático porque es un encuentro en el que la Secretaría del Tesoro norteamericano se ha descartado imponer nuevas sanciones o barreras arancelarias a la industria del gigante asiático, más allá de los comunicados que hacen cada uno. Cuando uno le entre líneas se da cuenta de que se intentan acercar posiciones, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, sobre todo si uno es el que tiene la manguera y el otro el que necesita el agua, ¿no? Pasó por encima de la denuncia que lleva tiempo haciendo la Casa Blanca criticando ese exceso de capacidad, que, por cierto, es lo que ponen en todos los titulares y es de lo que menos se habló, ese exceso de capacidad que, en teoría, tiene China para vender al exterior, lo cual no deja de ser también una gran paradoja, ¿no? Porque, precisamente, quienes más se benefician de esa potencia exportadora del agua de la manguera es el sector privado estadounidense, hogares incluidos. No hay que olvidar que los hogares compran productos chinos. Oficialmente, el debate giró en torno a esa potencia china en el sector de las renovables, que provoca que en Europa y en Estados Unidos las empresas no puedan competir porque las empresas occidentales soportan mayores costes y, sobre todo, carecen de los recursos necesarios para superar a sus rivales chinas, que son las que pueden acceder a las denominadas tierras raras y que son, además, fundamentales para el desarrollo de esta tecnología. En general, de toda la tecnología. Y, por mucha propaganda que se emplee en los despachos de Bruselas y de Washington, la tan proclamada y cacareada transición renovable es inviable si no se cuenta con China. Y eso Yellen, pues, lo sabe. El resto de burócratas lo saben. Aunque, de cara a la galería, pues, digan lo contrario. Y nos salen de una desconexión o un desacople que no puede producirse, entre otras cosas, porque, en el caso de Estados Unidos, además, resulta que China, y está aquí la gran cuestión, es uno de los principales acreedores del Tesoro Norteamericano. De Japón ha pasado en segundo lugar, con un volumen de deuda pública estadounidense que ronda los 900.000 millones de dólares, que, como digo, ha ido menguando, lo cual preocupa y mucho a Yellen, que cada vez que acude a China, pues, trata este tema con las autoridades financieras del país, aunque no se mencione, insisto, en los comunicados oficiales. En los últimos cuatro años, China ha vendido 250.000 millones de dólares de deuda del Tesoro de Estados Unidos, en lo que supone una de las derivadas de la guerra monetaria que vivimos en la actualidad, que se ha recrudecido tras la expropiación de las reservas del Banco Central ruso en euros y dólares, que ha mandado un mensaje a los países que tienen reservas en estas divisas y que no pertenecen a la órbita de la OTAN, en el sentido, pues, de que temen poder ser expropiados también en el futuro si no siguen los designios que les impongan los líderes occidentales. Entonces, la estrategia principal de la Casa Blanca para que su deuda pública sea atractiva y se mantenga como activo refugio es, por un lado, convencer a tus principales acreedores, a Japón lo tiene agarrado de la soga, y a China, pues, tiene que realizar este tipo de viajes y, luego, respecto al resto del mundo, pues, generar inestabilidad geopolítica, vender armamento a todo hijo de vecino para que haya guerras, para que haya caos y para que el miedo genere un aumento de la demanda de bonos y dólares norteamericanos. Y hay que decir que, en este sentido, la estrategia está funcionando. Sobre los cadáveres de muchas personas, pero está funcionando. Pero, claro, como digo ahora, los rendimientos suben por ese temor al retraso de la bajada de tipo de interés. Y veremos lo que pasa, porque esto tiene implicaciones, nuestros oyentes y nuestros telespectadores lo saben, en la banca regional norteamericana, porque si estos bonos reducen su precio, aumentan la rentabilidad por esa relación inversa que tienen los activos de renta fija. Esto genera temor sobre el futuro de un sector bancario regional estadounidense que sigue sentado bajo una montaña de deuda, con unas pérdidas no realizadas derivadas de su exposición a la deuda pública del Tesoro, que ascienden a varios cientos de miles de millones de dólares, y luego el riesgo de esos préstamos al sector inmobiliario comercial, que es otra de las grandes bombas que, según admitió la propia Yeren, en su última intervención en el Comité de Servicios Financieros y de la Cámara de Representantes el pasado mes de febrero, pues es un problema importante. En resumen, vemos muchos frentes económicos y financieros, los que tiene abierto la Casa Blanca, tienen que templar gaitas. Por mucho que de cara al exterior se planteen mensajes de confrontación, necesita China para poder llevar a cabo su política de emisión de deuda, al menos durante este año, que va a ser un año además de emisión récord con motivo de las elecciones. Y luego ya, pues a partir del 2025 o del 2026, pues Dios dirá, sobre todo si hay otro representante en la Casa Blanca. En ese escenario, si no lo dudas, también la Casa Blanca, si algo lo que está mirando, es al mercado del petróleo. Arabia Saudí, México y Rusia están luchando por sus precios. ¿Ves? ¿Llegarán los 100 dólares? Bueno, esa es la gran duda que se está planteando. Lleva todo el fin de semana a Bloomberg planteando esa tesis. El precio del petróleo es otro gran obstáculo que se le presenta a la Administración norteamericana y en general a todos los gobiernos europeos. En el caso de Estados Unidos, porque va a tener que dejar de rellenar sus reservas estratégicas de crudo, tras abrir la espita para que las empresas y los hogares no sufrieran un mayor golpe inflacionario, los meses posteriores a la pandemia. Luego llegó la guerra de Ucrania. Todo el mundo se fijó en la guerra de Ucrania, era la excusa perfecta, pero el problema venía de lejos. Biden es consciente de que si los precios del petróleo dentro de Estados Unidos son altos, va a tener muy pocas posibilidades de revalidar el cargo en la Casa Blanca. Y al final, bueno, pues ha habido una estrategia de ir liberando reservas de una manera bastante suicida. Es decir, ha habido momentos en los que las reservas estratégicas de petróleo estaban en niveles no vistos desde 1982, antes de, bueno, escasos meses, años después de esas dos crisis petroleras del 73 y del 79, que tuvieron más que ver con motivos geopolíticos que con motivos energéticos. El pasado octubre hubo algunas informaciones apuntando que la Casa Blanca había concluido ese proceso de recuperación de reservas de petróleo. Al inicio de este año, de forma inesperada, hemos visto cómo los volúmenes volvieron a reducirse, fundamentalmente por un problema de oferta o una menor producción, por el frente frío que afectó sobre todo a la extracción y al transporte del hidrocarburo en la zona de Dakota del Norte, que es el tercer estado productor del país. Y los informes del sector petrolero que maneja la Casa Blanca en estos momentos indican que el país no va a poder mantener la potencia productora récord del año 2023. Y, por tanto, para volver a tener un nivel de reservas estratégicas adecuado, habrá que acudir al mercado. Y aquí es donde está la cuestión. Un mercado que está experimentando una tendencia alcista. En contra de lo que nos dicen los propagandistas climáticos, el mundo sigue necesitando hidrocarburos. De hecho, requiere más y más de forma creciente. Ni siquiera los problemas de la economía europea consiguen que se reduzca la demanda mundial de petróleo. Y si vemos una cierta estabilización en la actividad económica europea, como comentábamos antes, ¿no? Como comentaba antes el anterior invitado, alrededor de los indicadores manufactureros, pues peor, porque sería otro elemento que presionaría la alza sobre ese precio del petróleo. Y, bueno, pues los informes de la Agencia Internacional de la Energía son un poco propios, ¿no?, de psicóticos, porque un mes nos dicen que no hay demanda, el siguiente que sí hay demanda, y al final vuelven a darse de bruces con la realidad que los productores van a reducir demanda, o sea, van a intentar los productores reducir oferta, perdón, para mantener precios altos, mientras a su vez la demanda sigue creciendo y eso implica mayores precios. Pemex ha anunciado de forma inesperada que va a suprimir casi medio millón de barriles diarios de exportación. También, como bien decías, Rusia ha confirmado que va a reducir notablemente su producción. Por fin parece que va a hacer caso a sus socios de la OPEP y la propia Arancó también acaba de anunciar una reducción notable de la producción y un aumento del precio que cobra por el Arab Light, que es el petróleo que cobra a Asia, las regiones asiáticas, que estaba tirando, bueno, pues abajo un poco los precios dentro de los mercados internacionales. Ya sabes que al final hay dos mercados petroleros en estos momentos, el occidental, el precio que se le vende occidente, el precio que se le vende oriente, el Arab Light, que era el precio del mercado asiático, pues el viernes anunció a Aramco que iba a subir esos importes y al final, bueno, pues tenemos otro elemento aquí inflacionario constante. Si a eso le unimos las intervenciones de Israel en sí, atacando el consulado iraní, que Teherán pueda responder aumentando la escalada bélica, pues tenemos todos los ingredientes para que el petróleo suba hasta 100, como decía Bloomberg, bueno, pues no lo sé, hay un informe de la gestora estadounidense Pimco que también planteaba este escenario y, bueno, pues ahora mismo hay miedo porque las commodities, las materias primas están creciendo, se están encareciendo, esto genera presión inflacionaria y volvemos otra vez a lo que comentábamos antes, a ver quién es el guapo que baja a ti por interés en un entorno inflacionario de presión inflacionaria. Los bancos centrales solo van a poder hacer dos cosas, o bajan tipos de interés, alimentan la inflación y nos dicen que una inflación del 3 o del 4% no es mala, que esa es la tesis que yo llevo defendiendo que van a implantar a medio plazo, bueno, pues sí o sí, porque no le va a quedar otra, porque la otra opción, ¿cuál es? Subir tipos de interés. Si ahora subes tipos de interés, que es lo que te estaría pidiendo el entorno inflacionario, el golpe que le generas a los mercados brusátiles es de caballo, en Estados Unidos sobre todo, y luego en Europa, por mucho que veamos ahora alguna cifra de estabilización de mercados o de industrias, Francia está en un estado catatónico, Alemania está en un estado catatónico y, de hecho, el Banco Central Europeo dijo el viernes que van a bajar los tipos sí o sí. Si baja los tipos antes Europa que Estados Unidos, tenemos un problema adicional en la factura energética porque nosotros vamos a tener que seguir comprando el petróleo en dólares y si reducimos el valor de nuestra moneda, porque al final una baja de tipos, eso es lo que conlleva, pues va a aumentar nuestra factura energética. Vamos, se tapen como se tapen, Eva, los pies les van a quedar fuera, si no les quedan los pies les va a quedar la cabeza, con lo cual esto es consecuencia directa porque hay mucha gente que plantea, bueno, Lorenzo, no hay solución, la había, había solución. Si no hubieran intervenido los mercados energéticos, si no hubieran intervenido la política monetaria, habría solución. Ahora pues estamos en un entorno en el cual pues es difícil que salgamos adelante sin un castigo. ¿Pagarán los ciudadanos o pagarán las grandes empresas y los políticos? Bueno, pues dejo a nuestros amigos en sus casas que sean ellos los que saquen sus conclusiones, Eva. Bueno, lo que parece que en lugar de guapo va a ser la guapa la primera que bajen los tipos, pero bueno, lo veremos, Lorenzo. Hablando de guapas o de chicas, Yolanda Díaz, mirando más para acá, lo que ha propuesto ahora es un banco público de tierras. ¿Qué es? Esto a lo mejor se le ha ocurrido a la peluquería, ¿no? Leyendo el Ola a lo mejor ha dicho, ahí va, pues si esto lo hicieron en el 1932. Lo que pasa es que alguien le tendría que explicar a esta señora cómo acabó la cosa, como un rosario de la aurora, ¿no? Es increíble cómo los políticos, especialmente los españoles, utilizan, bueno, pues la ignorancia económica de la sociedad, que es una ignorancia inducida. Yo no culpo a la sociedad de esto, es inducido desde que somos pequeños. Nos enseñan a no aprender economía, porque entonces no nos pueden manejar. La economía en realidad es relativamente sencilla de explicar y de entender. Lo que pasa es que nos la cuentan con unas palabras extrañas para que al final no nos demos cuenta cuando nos están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Entonces, esta ignorancia económica permite, entre otras cosas, esto, vender a la población de forma sistemática una serie de recetas que atacan precisamente a quienes le dicen proteger. Y el máximo exponente es Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, ministra de Trabajo, referente de esta izquierda pija que no ha ido al campo en su vida, pero que se atreve a dar recetas y a proponer reformas que solo generan problemas en lugar de solucionarlos. Y ahora se saca de la manga la idea de crear un banco público de tierras, recuperando, como digo, esa vieja reforma agraria del 32, que motivó un enfrentamiento a sangre y fuego en las filas republicanas, porque lejos de promover la igualdad de los derechos y las oportunidades de los agricultores y ganaderos, es un ataque directo al fruto de su trabajo. Hay una… En Tierra y Libertad, la película de Ken Loach, hay una escena muy bonita que yo, además, recomiendo a todo el mundo que vea en estos tiempos, cuando llega un momento en el que ya, en medio de la guerra civil, consiguen… Bueno, en medio de la guerra civil, no, cuando ya han logrado tener el acceso, las fuerzas de la izquierda han logrado tener acceso a un pueblo, se intentan poner todos de acuerdo a ver cómo gestionan la tierra. Entonces, claro, los anarquistas generan una cosa, los socialistas generan otra y los comunistas otras, y al final acaban prácticamente a tiro. La solución para los problemas del campo pasan para el partido Yolanda Díaz, por crear un banco de tierras estatal y público, es decir, expropiar la tierra a los agricultores. Vamos a traducirlo al cristiano, porque, claro, en lenguaje Yolanda Díaz, ella dice «Vamos a fomentar la titularidad compartida de las explotaciones arabias». No, no, vais a robarle las tierras a los agricultores. Y esto lo incluye en una proposición no de ley que presentan en el Congreso de los Diputados y que, además, he estado mirando, está en el programa electoral de la formación. Estaba en el programa. En este caso no nos han sorprendido. Y luego el argumento que emplean es que las políticas neoliberales han supuesto la expansión de la agroindustria en detrimento de la agricultura social. Y no deja de ser paradójico que el partido de Díaz califique de neoliberales unas reformas que son impulsadas por su propio gobierno. Aunque de liberales no tienen nada, porque lo que hacen es usar las leyes para beneficiar a unos gigantes internacionales que expulsan de sus pequeñas explotaciones a los agricultores y ganaderos. No porque exista un mercado salvaje, como dice Lore Sumar, sino porque es la burocracia la principal alidad de esas corporaciones, de esos empresarios, como los denomino yo, que trabajan codo con codo con los reguladores para extraer recursos a la sociedad. Y lo estamos viendo en España, con esas políticas del marco Agenda 2030 que matan al campo, mientras los fondos de inversión se forran literalmente invirtiendo en grandes empresas agroalimentarias. Y lo estamos viviendo en Ucrania, donde con la bandera de la doctrina del shock que tiene de liberar lo mismo que tengo yo de patrón de barco, pues está configurando un sector primario en el que los protagonistas son los grandes oligarcas, los ucranianos, los de Wall Street, las grandes agroalimentarias, Cargill, ADM, Monsanto… Unas compañías que, por cierto, antes del 2014 no podían expropiar esas tierras y a raíz del golpe del Maidán pues ya tienen todas las puertas abiertas y con Zelensky ya, en este caso, podríamos decir no que todo el monte es orégano, sino que todo el monte es trigo y cebada. ¿Es este el modelo que quiere Yolanda Díaz para España? Es que a lo mejor sí, a lo mejor ese es el modelo. Destruir las pequeñas explotaciones con regulaciones a medida para garantizar esa titularidad pública. ¿Es eso lo que persigue cuando sube el salario mínimo interprofesional? Que obligan muchas pequeñas explotaciones a cerrar, porque no pueden pagar a unos trabajadores cuyos sueldos superan con creces la productividad. ¿Quieren un modelo similar al de la vivienda de protección oficial, que al final acaban esas viviendas siendo gestionadas por unos fondos de inversión que compran a precio de derribo y luego lo ponen en el mercado a precios desorbitados? Despertemos ya. Estos tipos son los más peligrosos, porque demonizan al mercado y aseguran proteger a los de abajo mientras venden al país a precios de saldo a los de arriba. Y encima dicen que son muy sociales y que son muy inclusivos y que son muy resilientes. Los resilientes somos nosotros que les aguantamos, Eva. Nosotros sí que somos resilientes. Pero muy resilientes. Lorenzo Ramírez, una vez más. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Feliz día. Un abrazo. Y nosotros en este punto vamos a acercarnos a la clave sostenible del día de la mano de JP Morgan Asset Management. JP Morgan Asset Management le ofrece la clave sostenible del día. El último índice global de sostenibilidad de destino se basa en 69 indicadores para valorar las ciudades turísticas con claro compromiso con el planeta. Entre los indicadores están las tasas de reciclaje, los niveles de contaminación y la cantidad de carriles bici, entre otros. El índice ha determinado que las ciudades turísticas más sostenibles son Gotemburgo, en Suecia, Oslo, Noruega, Glasgow, en Escocia, Burdeos, en Francia y Goyan, en Corea del Sur. JP Morgan Asset Management le ha ofrecido la clave sostenible del día. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Es una hermosa imagen para mezclarla con el modelo. Es muy provocante. Es un ap 물� supplied le ha de la historia en su Serio UNAistä. F sécurité es muy probablemente la historia del reconocimiento que podemos realmente presentar la tecnología de los creaux, que podamos presentar la tecnología y desasant videos. y Pues continuamos aquí en Negocios Televisión, en Business Conexión Tiempo de mirar en detalle los grandes asuntos que preocupan en el mercado leyendo la línea a línea de la economía José Carlos Díaz, economista, muy buenos días Buenos días, Eva Bueno, llegamos, arrancamos semana tras la resaca de ver cómo Estados Unidos sigue sorprendiendo datos de empleo mejor de lo esperado y bueno, una resiliencia que aún así sigue manteniéndose con el discurso de que se siguen esperando esos recortes de tipos ¿Cuál es ese escenario y hasta qué punto se necesita el recorte de tipos en Estados Unidos? Bueno, primero explicar que el dato de payrolls y de empleo americano es el dato más influyente del planeta es todos los mercados a esa hora están mirando y sobre eso se hacen escenarios más o menos mensuales porque cada mes vas ajustando y bueno, hubo varios que daban recesión el año pasado y no ha habido recesión pero no es que no haya recesión es que la intensidad de creación de empleo va a velocidad de crucero Estados Unidos está en lo que Arthur Okun que fue un gran economista la ley de Okun es la que usan los bancos centrales para ver el trade-off y el compromiso entre inflación y empleo llama una economía de alta congestión o sea, tienes la tasa de paro al 4% la tasa de empleo creciendo y el escenario de la Reserva Federal es hacer un poco de control poco activo para mantener la inflación lo más baja posible es muy difícil llegar al objetivo y tenerlo estable al 2% como tienen y entonces, bueno, yo creo que ellos serán flexibles no van a exigir que los tipos lleguen a la inflación llegue al 2% para bajar tipos y tampoco creo que vayan a bajar mucho pero sí pueden justificar fácilmente que quieren bajar a nivel neutral y no hacer una política restrictiva ahora, eso es mucho menos de lo que el mercado pensaba hace un mes y lo que hemos visto evidentemente una reacción de los mercados lógica porque habrían sobre reaccionado antes Claro, porque estaba señalando de alguna manera cómo va a justificar hasta bajar a su tipo neutral pero claro, los datos realmente están esos dicen data-data y a partir de ahí tengo que recortar tipos pero claro, con esa resiliencia hasta aquel punto es verdad, hay una cierta ralentización en algunos de los datos la inflación ha sorprendido varias veces al alza no parece que sea el escenario más necesario lo decía de hecho en el Cascari la semana pasada que llegaba a preguntarse el hecho de que no hubiera recortes de tipos ¿qué pasa si no hay recortes de tipos? Bueno, si no hay recortes de tipos yo creo que vamos a ver un poquito de volatilidad en el mercado porque la gente se va a poner nerviosa porque el escenario central es que van a bajar y yo creo que la señal que ellos han dado es que van a bajar si no bajan es un cambio duro de estrategia yo creo que eso no creo que lo hagan ellos no van a querer generar inestabilidad financiera saben que la deuda está un poco elevada para hacer experimentos creo, pero bueno nunca hay que subestimar la capacidad de los bancos centrales de equivocarse vamos a... de momento no se han equivocado significativamente en los dos últimos años pero... y lo han gestionado bien no, yo creo que ellos están mirando el dato de empleo es muy importante evidentemente pero va bien ¿no? la tasa de paro está en mínimo ellos están mirando salarios principalmente y los salarios no dan ninguna señal de moderación ninguna o sea, hay crecimiento salarial en torno al 5% y eso les condiciona mucho la inflación estructural de servicios que ellos es la que están mirando la inflación de bienes con lo que contamos de China y la deflación china está cayendo radicalmente ¿no? pero la de servicios que se genera domésticamente en Estados Unidos es su preocupación y luego ellos tienen un problema muy grave en el mercado de trabajo condicionado por el... en España también pero como tenemos la tasa de paro más alta que es el nivel de vacantes y de demanda de empleo de las empresas es superior al nivel del número de desempleados entonces en Estados Unidos hay un desajuste de mercado de trabajo muy fuerte y eso evidentemente es lo que mantiene el crecimiento salarial al alza simplemente porque el trabajador sabe que tiene poder de negociación entonces lo usa esto del capitalismo duro claro cuando lo usan las empresas no parece tan malo porque sube las bolsas pero cuando lo tiene el trabajador pues sube las rentas y sube el PIB y el empleo y las empresas venden más y sube las bolsas también que no se preocupen entonces ese es el punto pero bueno ojalá el BCE tuviera eso es más fácil gestionar una economía de alta congestión que una economía enferma como Europa y estancada evidentemente que ojalá estuviéramos en Estados Unidos y tuviéramos su tasa de paro y sus problemas está señalando la lectura que pasa por los mercados venimos de la primera semana de recortes después de 10 de subidas y ahora lo que toca es como siempre están los operadores buscando últimamente solamente razones positivas pendientes de los tipos y también pendientes si no con esa resiliencia económica también tenemos que esperar los buenos resultados los márgenes de las empresas porque si resiste la economía tiene que favorecer en la lectura empresarial como ves esos mercados yo creo que la parte de márgenes es más estable es verdad que no ha habido cambios significativos en los datos de empleo y de actividad económica para que haya variaciones yo creo que los inversores en bolsa están más pendientes del denominador del tipo de interés libre de riesgo que son los bonos y la deuda pública americana y de las primas de riesgo los tipos de la deuda americana como es lógico yo creo que sobre reaccionaron y creo que lo contamos aquí yo veía baratísimos los bonos en noviembre diciembre o sea baratísimos yo me habría comprado toda la curva entera o sea desde un día en el repo hasta el 100 años todos enteros estaban baratos y yo creo que después de que la Fed dio la señal de que iba a empezar a bajar hubo una sobre reacción demasiado intensa y yo dije aquí que los bonos estaban caros ha habido una sobreventa brutal en el último mes a lo mejor un poco exagerada pero prácticamente el 10 años americano ha subido casi 50 puntos básicos eso es mucho movimiento en deuda pública en un mes eso es una volatilidad brutal y eso es lo que yo creo que tiene un poco desconcertado a la gente de la renta variable y luego en primas de riesgo no sé yo no creo que vaya a pasar a corto plazo pero empiezo a ver cosas que ya yo creo que los inversores no perciben los riesgos o sea aquí en estos programas no paramos de hablar de riesgos y nadie cotiza los riesgos en los mercados entonces hombre empiezas a ver cosas feas y raras por ejemplo o sea que suba el 10 años americano 50 puntos básicos y que las bolsas dejen de subir o bajen eso es lógico o sea eso viene en los manuales o sea es una bajada de la valoración del precio en valor actual entonces eso es lo que contamos en las facultades de economía pero que no se aprecie el dólar si Europa está en recesión o estancada el BC va a bajar tipos sí o sí y los otros tienen la economía con inflación y se duda si van a bajar tipos la gente tiene que tomar posición fuerte en el dólar porque no hay posición en el dólar si no entran en el dólar porque están entrando en el peso mexicano con todos los respetos para México y sé que va bien y está entrando en Iarshoring todo lo que quiera pero México no es un gran país que pueda recibir flujos de capitales internacionales cuando empiezas a ver cosas de esas en los mercados es que están montando un burbujón por eso el oro bueno es que qué pinta el oro subiendo si la inflación está moderando si los chinos están haciendo deflación y hemos tenido una crisis de inflación en el 2022 y la inflación ha bajado a niveles de 2019 ¿por qué el oro sube? a mí que no digo que alguna lógica hay porque alguien está comprando pero que me lo tienen que explicar entonces cuando los economistas empezamos a ver cosas raras en los mercados te empiezas a preocupar porque es lo que se llama exuberancia irracional puede durar puede durar mucho tiempo pero no es normal no es normal pues José Carlos 10 una vez más ha sido un placer se nos fue el tiempo gracias feliz jornada feliz negocio gracias Eva nosotros terminamos ya saben sigan con la mejor información aquí en negocios televisión en nuestro canal de YouTube bien ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? estarán super chiquitos es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas o quizá no tanto ActiveTrades broker online desde 2001 ya ya lo vi localizarnos ahora es más fácil la economía a tu alcance empresas inversiones tecnología ya en la APT de hoy estar vive la economía con negocios televisión hasta la próxima atrás no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igualmente. ¿Cómo ves la fotografía alrededor de Oriente Medio y ese movimiento de Irán, que no ha llegado, gracias a Dios, el fin de semana de respuesta, y si puede de verdad generar un clima de tensión mayor o de escalada, y si es la causa de los pasos atrás que ha dado Israel durante las últimas horas en el sur de Gaza? Sí, obliga al gobierno de Israel a hacer algo importante que el gobierno de Israel no quiere. Se enfrentará con el lobby israelí y con lo cual también perderá la selección. Entonces, yo creo que han llegado a un equilibrio entre el gobierno de Biden y el lobby israelí para aparentar que Biden está haciendo cosas importantes, pero que en el fondo no sean definitivas. Y, además, hay que añadirle la presión mediática que se ha ocurrido, que ha sobrevenido después del caso de la ONG del cocinero español José Abrez. Eso, por un lado, de la parte de tu pregunta. Y, por otro lado, en cuanto a Irán, gracias a Dios, los ayapolás, que tienen un aspecto bastante estrafalario cuando los vemos en televisión, parece que son gente fría, irracional, y que no se dejan llevar por sus emociones y por sus impulsos, y que si van a responder a Israel, lo van a responder meditamente y después de mucha confección. En ese entorno, embajador, ¿cómo ves la fotografía de respuesta de Estados Unidos? ¿Se mantendría aparte, como le ha pedido Irán, si al final Irán ha dicho que iba a atacar en un entorno de embajadas a Israel? Sí, bueno, ahí depende de la reacción, de la contrarreacción de Israel. Yo creo, aunque siempre uno se puede equivocar, que Irán va a responder a este ataque, porque es un ataque clarísimo que, por lo demás, manifiesta nuestra presencia. Con el manifiesto nuestra doble van a demorir. Cuando se ha asaltado por la policía ecuatoriana a la embajada de México, todo el mundo ha hecho una manifestación de protesta, una declaración. Estados Unidos, el gobierno de España, toda la Unión Europea, la OEA, etcétera, etcétera. Israel no ha enviado su policía a la embajada iraní, sino que le ha enviado unos cuantos misiles para destruirla y matar a la gente que estaba dentro. Y no me consta que haya habido las mismas relaciones. Pero volviendo a Irán, yo creo que van a responder, como han dicho ellos, en un entorno diplomático, en una embajada, en una oficina de intereses israelíes en el extranjero, para mantener la proporción de lo que está ocurriendo. Y, en función de la respuesta de Israel, se implicará más o menos en el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que la administración Biden intentará frenar a Israel cuando se produzca la respuesta iraní, porque no creo que a Biden en este momento de campaña electoral le convenga entrar en un conflicto abierto con Irán. Pero si Israel consigue imponerse y Israel entra en un enfrentamiento directo con Irán, los Estados Unidos acompañarán a Israel sin ninguna condición. Porque ahí ya sería el enfrentamiento de Israel no con una guerrilla y con la muerte de 30.000 civiles, la mayoría de ellos, bueno, el 80% mujeres y niños, sino que sería un enfrentamiento abierto entre Israel e Irán. Yo creo que ese es el escenario peor. Que Israel, bajo control, fuera de control, perdón, responda desproporcionadamente a Irán y Estados Unidos tenga que acompañarle a Irán. Ha estado Janet Yellen en China. Parece que hay un poco de distensión, a pesar de la performance de un poco de enfrentamiento. ¿Crees que también se camina hacia un clima de distensión entre China y Estados Unidos en el rush final, hacia las elecciones del 5 de noviembre? Yo creo que a lo mejor el estar en campaña electoral ayuda a distender la situación. El otro día nos recordaba, ¿no? En Chomsky, que en los años 70, yo creo que fue el arquitecto, fue Kissinger, Estados Unidos y China acordaron una posición sobre Taiwán, que era bastante satisfactoria para ambos. Estados Unidos reconocía la política de una China y luego ambas partes reconocían que no se podía cambiar el status quo por la violencia ni utilizar las provocaciones, etcétera, etcétera. Y según muchos analistas, y no lo que hablaba Chomsky el otro día, en un canal de televisión británica, ha sido Estados Unidos el que está cambiando la posición para adoptar toda una serie de medidas de provocación, como el viaje de Nancy Pelosi o ejercicios militares más que China. Y cada China se ve obligada también a responder con una serie de provocaciones. Yo creo que las elecciones pueden servir para calmar la situación y la visita a la que tú te refieres puede ser un buen indicio. Una visita que al principio no se entendía, porque lo que parecía es que lo que quieren los Estados Unidos es que China reduzca su capacidad o reordene su capacidad industrial. Yo al final he entendido, pero a lo mejor estoy equivocado, que se refiere a la enorme capacidad que ha adquirido China recientemente, no solo ya en la fabricación de paneles solares, sino también en la fabricación de coches. Y es posible que alguna empresa china tenga algún exceso de producción que les obligue a sacar sus stocks al mercado, incluso por debajo de los precios de producción. Es decir, utilizando el dumping, quizás los Estados Unidos se refieren a esa eventualidad. Ha habido durante la noche, dice Rusia, un ataque a Zaporilla por parte de drones supuestamente ucranianos. Ha dicho Ucrania que no es así, que no ha habido un ataque por su parte. La OEA ha bajado un poco de tensión diciendo que no hay escape de radioactividad. Pero nos devuelve un poco a tiempo del pasado, de hace dos años, cuando se veía que uno de los peligros era precisamente un ataque que acabara con una parte radioactiva por culpa de una central nuclear. ¿Crees que vuelve otra vez esa fotografía de tensión si volvieran o si han vuelto ya esta noche los ataques contra Zaporilla? Puede volver en cualquier momento. Y el tratamiento informativo que se le da a estos ataques demuestra la situación de manipulación y de personalización en la que se mueven la mayoría de los medios más importantes de comunicación. Porque, obviamente, si los rusos están en Zaporilla, si las tropas rusas están controlando Zaporilla, que es una central nuclear más grande de Europa, obviamente no van a ser los rusos los que ataquen Zaporilla para poner en dificultad el funcionamiento de una central que ellos están ocupando y controlando. Algo parecido a la historia del Nord Stream. Si hay ataques, y eso lo tiene que certificar la Agencia Internacional de la Energía Atómica, si hay ataques no pueden venir nada más que de parte de Ucrania. Porque hacer una operación de falsa bandera para Rusia en una central nuclear que ellos ocupan y que tienen allá sus tropas, pues me parece demasiado poco inteligente. Rusia en la campaña militar está fallando en algunas cosas, pero no en su estrategia y en su planificación. ¿Cambia para Europa la fotografía alrededor de lo que ha sucedido con Peter Pellegrini y su elección como presidente de Eslovaquia, cargo que va a ocupar el 15 de junio? ¿Le crecen los enanos a Europa en la parte del este? Sí, crecen los enanos en la parte de Europa y en esos países lo mismo puede haber un presidente furiosamente antirruso que un presidente o un gobierno furiosamente prorruso. Pero aunque crecen los enanos, como tú dices, de manera muy gráfica, yo creo que no es materia suficiente para poner en dificultad el consenso que existe dentro de la Unión Europea. Si el húmero vuelve a ganar las elecciones y se mantiene el gobierno prorruso en Eslovaquia y se añadiera algún otro país como Bulgaria o como Rumanía o incluso la República Checa, entonces Orban quizás estaría más acompañado y entonces sí podría producir alguna consecuencia en el funcionamiento de la Unión Europea. Pero por ahora no, Eslovaquia no es. Eslovaquia y Hungría no son suficientes como para impulsar el cambio. Muchísimas gracias, embajador. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros por la invitación y, como siempre, a vuestra disposición, a la tuya y a la de vuestra audiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿ ¿ En línea? No tenemos visión distinta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿ ¿ ¿ Con lo cual? Bueno, pues no sé. Los datos son... Y que además pues... Europa sí necesita... Esa bajada de... Esa bajada de... Esa bajada de... Es un poco... Es un poco el escenario que tenemos en la casa. Y bueno... Desde luego sí que... Todo el mundo quiere que la FED acompañe... más que nada para no disparar el euro también, frente al dólar, que no nos interesaría tampoco. No, es una visión parecida, es verdad que, como comentabas, sería raro que Europa sea delante de Estados Unidos, pero creemos que la situación hace pensar que esto debería ocurrir, el entorno macroeconómico en Europa es bastante más débil que el de Estados Unidos, como ya comentaba Elena, pues tanto los datos de crecimiento son más débiles, Alemania cerró el año con un decrecimiento, con lo cual, bueno, pues creemos que sí que apoyaría ahora mismo el entorno macroeconómico el que se produzcan esas bajadas de tipos en Europa antes que en Estados Unidos. Además, en términos relativos, porque es verdad que en términos absolutos no están, pero los tipos de referencia en Europa están más bajos si miramos los históricos que en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues sí que creemos que quizás en junio podríamos ver esa bajada de tipos de forma anticipada y sería bastante razonable. Bueno, pues también bastante líneas. Yo por utilizar algún tema aquí, es verdad que estamos con un escenario macro en Europa, pues digamos un poco más débil, pero aquí el tema de crecimiento pues es algo más estructural y no coyuntural y Alemania no se escapa de esto. Estamos con una estructura de crecimiento, digamos que no es tan moderna como la que tienen otros países que van un poco más adelantados y es algo que va a haber que ir cambiando en los próximos años o décadas. Pero eso, digamos que afecta hasta cierto punto la política monetaria. Igual que hablábamos de que la FED tiene un mandato dual, el BCE tiene un mandato puro de inflación. Y en este sentido, pues aquí lo que le importa al BCE es que esa inflación sí que esté bajo control dentro de la zona euro. Yo creo que hay pocas dudas ahí de que esta senda también de inflaciones hacia el objetivo en la zona euro pues se va a acabar alcanzando probablemente en un plazo de tiempo más rápido que el que va a alcanzarse en Estados Unidos y facilita mucho esa decisión del BCE. Aquí estamos ya con una subyacente claramente por debajo del 3%, que es la medida que desde el punto de vista política monetaria más impacta. Y no hay esos elementos de tensión tan fuerte que puede hacer que la inflación se dé la vuelta en Europa, como puede ser en Estados Unidos, que antes comentaba mi compañera, de inflación, de salarios, hay otros elementos ahí que pueden retroalimentarse en Europa, pues quizás esa preocupación es menor y que podamos llegar a esos objetivos de inflación es más factible. Y ahí el BCE, pues yo creo que ya lo ha comunicado. Aquí yo creo que no estamos inventando la rueda ni mucho menos. El propio BCE ya ha dicho que si no pasa nada, en junio prácticamente ha telegrafiado que va a hacer esa primera bajada, ¿no? Y, hombre, pues la senda yo creo que con todo lo que se ha dicho también, pues garantiza que eso pueda materializarse. Entonces, pues bueno, sí estamos con ese escenario de que la segunda mitad de año empiecen las bajadas también en la zona. El ritmo es más incierto. Desde el propio BCE, pues está también hablando de si va a haber unos periodos de transición entre bajada y bajada, no sé si serán dos o no sé, no nos apuntamos tanto a hacer el timing de la decisión del BCE, porque el propio BCE tiene una forma de decidir también especial, ¿no? Entonces, pues el timing es incierto, pero sí que el pad de ajustes, pues sí que se va probablemente a materializar. Concedimos en esta mitad de año, ¿no? En este escenario en el que estamos viendo y mirando al Banco Central Europeo, mirando un poco más hacia la estrategia, hay un momento en el que, de alguna manera, estamos viendo las diferencias y también, bueno, a lo mejor tenemos que esperar, toma una decisión, se para, mira. No sé si os preocupa que se retrase mucho el recorte por parte de Alemania y a la hora de escoger, por tanto, mercado, ¿qué preferís si Europa o si Estados Unidos? Pues, bueno, nos dos estamos positivos en renta variable en general. Quizá más positivos en Estados Unidos que en Europa, también por las dinámicas de mercado y por la cantidad de sectores y de empresas interesantes en las que puedes invertir en Estados Unidos, pero hemos aumentado nuestra apuesta por Europa recientemente. O sea, en Estados Unidos ya estábamos positivos y recientemente hemos aumentado nuestra posición en Europa en renta variable, pero aún así seguimos más positivos en Estados Unidos que en Europa. Yo creo que en general este entorno es favorable para la renta variable, en la mayoría de los países hay oportunidades y, bueno, yo creo que es también una cuestión de posicionamiento por sectores, de quizá ir favoreciendo a las empresas que se han quedado por detrás, porque todos sabemos, ¿no?, que realmente han sido siete que han tirado el carro en los últimos meses, con lo cual ir favoreciendo también empresas y sectores que se han quedado un poco por detrás en términos de rentabilidad, con lo cual vemos un buen entorno para la renta variable. Una exposición, llevamos ya meses con una sobreexposición en renta variable, sobre todo en desarrollados, y también quizás estamos rotando un poco con ese mayor peso hacia Europa en la medida que, claro, Estados Unidos ya ha tenido un avance fortísimo en estos últimos meses, llevamos prácticamente un 10% casi en lo que llevamos de año, y Europa, pues claro, en este contexto ha quedado algo rezagada y en términos de valoración, pues sí que muestra un atractivo superior ahora mismo a Estados Unidos y ese efecto de catch-up que antes comentaba, también queremos que lo puede capitalizar, pero en un contexto en el que la renta variable, pues claramente, sigue teniendo un atractivo que de momento, pues, nos hace estar expuestos en general también. Ahí estamos bastante. Bueno, nosotros también estamos positivos en renta variable, creemos que el momentum, pues, favorece el incluir algo de riesgo en cartera. Quizás a diferencia de nuestros compañeros, nosotros vemos a día de hoy más valor en Europa que en Estados Unidos, principalmente por un tema de valoraciones, y sobre todo en la parte de pequeñas compañías, es donde creemos que, bueno, hay una infravaloración, un descuento prácticamente histórico, y donde creemos que hay una oportunidad muy interesante. Es verdad que en la parte de grandes compañías, en la parte de calidad, sí que nos gusta más Estados Unidos, pero porque en términos generales hay más oferta de este tipo de compañías, y entonces es más fácil encontrar algunas con descuento. Pero yo creo que nuestro posicionamiento es un tanto particular, porque esa parte de pequeñas compañías sí que vemos mucho valor en Europa, y en la parte de grandes compañías quizás vemos más oportunidades en Estados Unidos. Bueno, mirar un poco a lo de diseñar esa estrategia, mirando a la renta fija, donde además todavía no ha llegado esos recortes de tipos, ¿cuál es esa visión? Bueno, nosotros en renta fija no hemos cambiado mucho el posicionamiento que teníamos. Arrancábamos el año, sobre todo ya desde el año 2023, con un sesgo muy marcado hacia Jail, que seguimos manteniendo con duraciones cortas. Es un poco el posicionamiento que creemos que está dando buenos resultados este año, y que creemos que puede seguir funcionando. Sí que estamos empezando a valorar, bueno, muy centrada geográficamente también en Europa, sí que es cierto que estamos empezando a valorar en qué momento debemos empezar a incrementar duraciones en la cartera y quizás reducir ese riesgo de crédito a cambio de incluir riesgo de tipos en cartera, pero todavía no lo estamos haciendo. hasta que no tener algo más de visibilidad sobre esas bajadas de tipos, creemos que no tiene mucho sentido adelantarse o anticiparse. No creemos que haya una prisa por hacerlo, porque creemos que va a haber tiempo para meter duraciones en cartera. Entonces, renta fija es Jail en Europa con duraciones cortas, con la vista puesta en ir incrementando duraciones en el medio plazo. José. Pues nosotros hemos estado también con un posicionamiento de sobreponderación en renta fija en general, con una preferencia cuando ya nosotros trabajamos más en renta fija, ajusta por riesgo, por crédito, y en este contexto pues un poco más desgados hacia investment grade que a high yield, pero bueno, si es verdad que hemos estado incrementando recientemente algo la exposición a high yield europeo en los últimos meses, pero con un sesgo, como digo, más significativo hacia investment grade, que creemos que va a seguir también funcionando a lo largo del año. Estamos también con duraciones bastante cortas en las carteras, bien es cierto que últimamente hemos empezado a incrementar un poco en términos de duración desde los niveles que veníamos, pero bueno, en general sí seguimos también con ese posicionamiento de duraciones relativamente cortas. Ena. Pues muy parecido, la verdad es que muy parecido. Teníamos al principio de año una apuesta más por investment grade en duraciones cortas medias, hemos ido aumentando un poquito la exposición a high yield, sobre todo en el rango WB, no nos queremos ir a empresas muy endeudadas y con baja calidad crediticia, pero sí en ese rango de crossover creemos que hay valor, hemos tenido apuestas también por subordinadas de crédito que nos aportan algo más de yield en empresas que son de alta calidad y la verdad es que bastante positivos en renta fija en general, también nos gusta la deuda emergente, también vemos una mejora de la calidad y unas rentabilidades muy interesantes y en este sentido, sin asumir mucho riesgo de tipos, vemos que las rentabilidades son interesantes. Yo creo que es un entorno favorable para el inversor de renta fija y finalmente, bueno, no hay que olvidar que un fondo monetario nos está dando rentabilidades muy atractivas también, con lo cual para el cliente conservador es un entorno favorable porque desde el monetario hasta fondos de high yield nos han aportado rentabilidad. Entonces, creemos que una cartera diversificada, tanto en duraciones cortas, tanto en la parte de investment grade como high yield, es atractivo. Y en gobiernos, pues bueno, vemos un poquito menos de valor, pero cuando tengamos esa visión más clara de los tipos, también asumiremos duración. Bueno, no es que nada de tiempo, pero me decíais cada uno en un minuto, ¿dónde están los desafíos ahora mismo? ¿Por qué quedan pendientes esos tipos? ¿Empiezan los resultados ahora sí los del año? ¿Desafíos? Venga, vamos a empezar. Bueno, pues yo creo que los desafíos los tienen sobre todo los bancos centrales, a ver cómo continúan con las políticas monetarias. Debemos seguir prestando atención a la inflación, que aunque parece que está controlada, todavía creemos que hay ciertos riesgos que pueden ser relacionados con materias primas, con crecimiento, con consumo, con lo cual, bueno, vemos que no todos los problemas están controlados y por dar así una idea de inversión, nosotros, como antes comentaba, yo creo que en pequeñas compañías, por un tema de valoraciones, esos descuentos mínimos, o sea, esos descuentos históricos que vemos a día de hoy, creemos que es una buena oportunidad para los próximos años. Juan José. Bastante, coincido bastante. Yo creo que el principal riesgo, pues es a ver qué puede pasar con los bancos centrales y principalmente por el riesgo de inflación. Si podemos tener una reaceleración en términos de inflación, ya sea por eventos geopolíticos o porque tengamos finalmente una reaceleración económica, que quizás es el otro de los riesgos que tengamos sobre mesa, y eso puede acabar poniendo freno a la expectativa de bajadas de bancos centrales y pondría volatilidad en el mercado, sobre todo en activos de riesgo que están descontando una mejora en términos de valoración relativa. Yo creo que ese es el riesgo que ahora mismo tenemos sobre la mesa, pero es que, bueno, en ese riesgo yo creo que ese posicionamiento que tenemos en el que probablemente estás con una exposición de renta fija, con duraciones cortas, pues estás también bastante protegido incluso de que se pueda producir una reversión de este tipo. Bueno, muy parecido. Quizá incidiría en el riesgo geopolítico, en que este año vamos a tener elecciones, creo que son 60 países, ¿no? Es realmente, bueno, pero yo creo que realmente las más relevantes son las elecciones en Estados Unidos y los riesgos geopolíticos que hay en el Marroco, en Oriente Medio, y lo que además vemos como consecuencia también la subida del precio del petróleo, que al final pues genera inflación también, con lo cual, bueno, pues hay ciertas amenazas para que esa inflación que tenemos más o menos controlada pues se descontrole, ¿no? Y bueno, yo creo que de momento pues los bancos centrales están haciendo su labor, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. Pues muchísimas gracias por haber estado en este tiempo de análisis de Tertulia aquí en Nogacios Televisión, Borja Gears, director iberiana mirada de la gestión, Elena Guante-Ross, directora general de Candrian para Iberia en Latinoamérica, y Juan José García Petit, director global investment status de BBB Asset Management en España. Un placer tenerles a los tres. Feliz jornada, feliz innovación. Muchas gracias. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de casa de asesores financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Hola, adictos a las bolsas y a los mercados. Si te parece demasiado complejo el escenario global y necesitas una ayuda a la hora de entender los mercados, te invito a que asistas al cierre de Wall Street en Negocios TV todos los miércoles y viernes noche. Donde no solamente empleamos los gráficos, sino también el análisis de datos fundamental, macroeconómico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados. Te esperamos. No faltes. Chao. 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 Buenos días. Ocho de la mañana. Biden, que está viviendo una zona, sobre todo en el fin de semana, viendo a ver si escala o no escala esa fotografía alrededor de Oriente Medio, después de ver cómo Irán le ha dicho en las últimas horas que se mantenga aparte de la fotografía de respuesta que le quiere poner Irán a Israel después del ataque al consulado en Damasco. Fotografía clave en la mañana alrededor de un Joe Biden de Estados Unidos, mirando a ver cómo Oriente Medio escala o no. No, el petróleo cae más del 1% a estas horas. Deja los 90 dólares en un entorno al que se apuntaba que podía incluso llegar al entorno de los 100. Eso sí, Biden vive esta mañana todavía con la fotografía alrededor de un Oriente Medio que consigue que desescale. Parece que Israel ha empezado a hacerle caso en alguno de los puntos. A estas horas podemos ya avanzarles que las tropas de Israel están yendo de parte del sur de Gaza dando sobre todo pie a lo que Biden le había dicho que es que diera pasos de desescalada alrededor sobre todo del sur de Gaza antes de seguir escalando alrededor de lo que iba a suceder cerca de esa salida de Rafá. Por lo que tensión por la respuesta de Israel destensión alrededor de que Netanyahu empiece a hacer algo de caso a lo que le va diciendo Biden esta mañana. La tensión nos viene desde China por dos puntos. En la parte política parece indicar, dice Financial Times, que Biden le va a decir a Xi Jinping que esa escalada alrededor de la China meridional debe frenarse de inmediato, sobre todo en la zona de Filipinas. Y el otro punto fundamental viene por una compañía, Shimao, que a estas horas es la gran preocupación del inmobiliario en China después de ver de qué manera se le insta a iniciar el proceso por parte de un banco de la bancarrota. Ha dicho que no, que prefiere buscar la alternativa de seguir pagando una parte ya, 60 millones de dólares, para intentar frenar la entrada en la bancarrota inmobiliaria. Podría crear ciudades fantasmas, llevar inversión fantasma a algo que no iba a existir y no pensar que estaba haciendo una especie de ponzi alrededor del crecimiento. Se le van cayendo una tras otra piezas alrededor de un inmobiliario en el que va a ser China quien va a tener que, y dicen muchos analistas, tiene dinero suficiente, pero esperamos que el jueves Lagarde ya dé un mensaje claro de que la bajada de tipos en Europa está a la vuelta de la esquina, tan a la vuelta de la esquina como en junio. Lagarde en la reunión de esta semana, el jueves veremos la decisión y esa fotografía de medio y largo plazo, el mercado espera que le diga que ya no hay tiempo para más. Que aguantan en esta reunión, pero no lo van a hacer en la siguiente. Lagarde puede incluso adelantar la bajada. Si fuera así, movimiento claro para empezar a ver cómo Europa desacopla contra Estados Unidos. Empieza todo esta semana. Vamos a ver el mensaje de Lagarde. Vamos a ver Banco de Inglaterra también. Ben Bernanke, dice Bloomberg, le está diciendo al Banco de Inglaterra que empieza a pensar cómo relajar. En un entorno donde conoceremos la inflación el miércoles, día grande, puesto en el calendario, la inflación estaría, según el dato esperado por el mercado, repuntando hasta el 3,5%. En un entorno de economía estadounidense, miren estos dos primeros gráficos, que nos apunta a que Estados Unidos sigue fuerte hacia arriba, menos de lo que se estaba viendo, marcando ya dientes de sierra en este dato del GDP now de la Fed Atlanta, que nos dice que el primer trimestre de 2024 va a venir con un crecimiento cercano al 2,5%. Es decir, ha perdido en datos interanual, en datos interanual, más o menos la mitad del crecimiento que se veía en el último trimestre del 2023. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno desinflacionario que no se está viendo en el dato general, pero que en dato diario, en este final del trimestre, inicio del segundo trimestre, que son los últimos datos que vemos de Truflation, miren el siguiente gráfico, ya se ve un movimiento de desinflación. No lo esperamos para el dato del miércoles. Estaríamos en dato diario en el entorno del 1,80%, estaríamos en ese movimiento después de haber recuperado la inflación del primer trimestre del 2023, 2024, estaríamos entrando en el segundo trimestre del 2024 en un entorno desinflacionario que se está llevando también una parte del crecimiento de la economía estadounidense. Truflation nos está marcando que el camino ya es el 1,8% de inflación, es decir, por debajo. Esto es un dato diario. El último dato es el 3,2%, lo ven ahí en el gráfico, lo que se espera del miércoles es un 3,5%. Es decir, que el decapling entre la economía europea y la estadounidense empiece a generarse con fuerza. Europa, caminando hacia una bajada de tipos más continua, Estados Unidos, aguantando en ese movimiento en el entorno del 5,5% de los tipos de interés. Claves del día, tensión, 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 geopolítica alrededor de Irán, alrededor de la respuesta de Irán, pero menos en el entorno de lo que está sucediendo en el Oriente Medio y hay otro elemento fundamental que veremos luego en claves del mundo en guerra, en el que Rusia dice que Ucrania habría atacado Zaporilla con varios drones. Esa sería la otra parte de tensión, calmada sobre todo por la OIEA que ha dicho esta mañana la institución liderada por Grossi que no hay riesgo, no hay peligro de radiación con lo que ha sucedido, pero sí denuncia también la OIEA que ha habido ataques a la central nuclear de Zaporilla que Rusia está diciendo que esos ataques se habrían realizado por drones ucranianos. Turno para la inflación, miércoles conoceremos nuevo dato, se espera que repunte hasta el 3,5%, a partir de ahí va a generar sobre todo ese decoupling como efecto fundamental y eso nos va a llevar al otro elemento clave que veremos luego en gráficos, más dólar, más rey dólar, más empuje hacia el dólar frente al resto de monedas. En el año en el que se esperaba la desdolarización lo que tenemos es un fortalecimiento salvaje de la economía estadounidense vía dólar contra el resto de pares. Lo veremos luego en un gráfico que es llamativo a más no poder y que ahonda en el principal efecto de la inflación, el decoupling de Europa frente a Estados Unidos. No hay desdolarización, pero sí hay un proceso de deseurización una vez que el inversor ve, que va a haber un movimiento de flujos hacia Estados Unidos, 5,5% y mantenimiento de los tipos más altos frente a Europa, donde la caída de tipos va a ir más rápido y por tanto va a bajar la rentabilidad de lo que está dando el dinero en ese entorno. Irán le dice a Estados Unidos que se aparte mientras prepara la respuesta de Israel, elemento fundamental para empezar a ver, por lo menos aguantado, dice una parte de los analistas, el fin de semana, sin haber un movimiento que haya perjudicado todavía esa fotografía y a partir de ahí vamos a ver si Irán de verdad responde, de verdad contesta sabiendo que Estados Unidos no se va a apartar y escala todo lo que está sucediendo en Oriente Medio o da paso atrás con los últimos movimientos de Israel y mantiene una fotografía de tensión controlada. El petróleo juega por esta última opción. Miren el dato del petróleo, vamos a ver si podemos ver el dato del Brent con caídas importantes a estas horas precisamente porque no ha llegado, gracias a Dios, la respuesta de Irán uno y medio por ciento de caída no ha llegado esa respuesta de Irán está el petróleo por debajo de 90 dólares ya después de dejarse ese uno y medio por ciento dejarse más de un dólar uno con 36 en las últimas horas precisamente porque la fotografía alrededor de que no haya ese ataque y que pueda contenerse en la situación y la tensión geopolítica en Oriente Medio juega a favor ahora de lo que está sucediendo con el petróleo. Israel anuncia que retira parte de las tropas del sur de Gaza y crea corredores alimentarios Estados Unidos ha salido rápido como ven en las claves a apuntarse el tanto. Está haciendo Netanyahu piensa Biden, Blinken y el entorno lo que ellos le están pidiendo por fin según ellos en una fotografía que nos ayudaría a entender que hay mayor control. Israel ha visto que está dicen los americanos isolated está solo en ese entorno geopolítico solo con la ayuda de Estados Unidos que ha empezado a mandarle mensajes te dejo solo en Naciones Unidas oiga que me van a pedir que no te venda armas oiga que le voy y Israel ha dicho paso atrás y de esa retirada de tropas de parte del sur de Gaza es importante sobre todo para ver la desescalada después de ver también la respuesta que ha tenido en Tel Aviv durante el fin de semana con esas manifestaciones masivas contra Netanyahu en el que le piden oiga camine usted hacia la liberación de los que por ahora se espera que haya 130 rehenes en manos de jamás para que vuelvan cuanto antes a sus casas y tengamos una situación de alto el fuego tregua indefinida pero vuelta de esos rehenes al hogar. El petróleo aun así varios analistas están apuntando que podría escalar hacia los 100 dólares y volver a meter más presión inflacionista gira sobre todo en torno no solo a lo que está sucediendo en Oriente Medio sino a lo que se ha visto también en las exportaciones de México durante el fin de semana diciendo que va a cortar una parte de las exportaciones dejando a Estados Unidos más presión y más necesidad de producción y ahí nos vendría la otra clave de tensión durante el fin de semana que este lunes se viene con un poquito menos de tensión pero todavía está ahí alrededor de lo que sucedió en la embajada mexicana en Ecuador alrededor de la respuesta luego de ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador que se ha vivido el fin de semana por entrar Ecuador saltándose la legislación internacional dentro de la embajada mexicana por considerar que México estaba acogiendo era una persona que había pedido asilo acogiendo a un culpable de un juicio en Ecuador que ha despertado también una parte de la tensión en América y que nos refleja que está ahora mismo el tablero de ajedrez no con un solo punto de mira de tensión sino muchos simultáneos generando una situación de mucha complicación irrespirable a nivel geopolítico internacional también en América del Sur también en América no solo por Estados Unidos sino lo que está sucediendo en el Sur donde varios países del Sur de América Argentina Brasil ya están diciendo que haya de tensión en lo que está sucediendo entre Ecuador y México sobre todo mirando a Ecuador en ese entorno Eslovaquia para darle un poquito más de tensión sobre todo de Europa ha elegido presidente a Pellegrini amigo de Orban partidario de Putin y Europa ahora mismo ve peligrar otra ficha en el este generando una situación de tensión alrededor de lo que puede ser en un futuro en torno a Europa en torno a OTAN con Eslovaquia además jugando un papel cercano a Orban y frenando determinadas medidas tanto de Europa como del entorno de la OTAN claves del mundo en guerra que viene esta mañana sobre la preocupación ya hace unos minutos solventada según la OIE alrededor de Zaporilla que radioactiva en la zona por lo que ha bajado la tensión alrededor de Zaporilla después de que esta hubiera subido de una manera evidente fuerte grande hace apenas unas horas cuando Rusia decía que Ucrania con drones había atacado habría atacado la central de Zaporilla Ucrania ha negado que haya atacado con drones la central de Zaporilla China y Estados Unidos Estados Unidos Yellen siguen esa conversación con China advirtió Estados Unidos a China que proporciona o que está proporcionando inteligencia geospacial a Rusia para ayudar a las tropas de Putin en Ucrania levantando sobre todo la presión alrededor de cuál es el apoyo que de verdad China no solo económico pueda estar dando a Rusia Yellen en las últimas horas le ha dicho que está haciendo un trabajo de intentar buscar menos emisiones a través de subsidio y que pueda hacer colapsar o generar un problema global importante colapsar sobre todo en el área sostenible en la inversión sostenible Zelensky le ha pedido al Parlamento ucraniano que no retrase más la aprobación de la ley de movilización de tropas y hay que unirlo a esto Zelensky ayer diciendo Ucrania va a perder la guerra si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la ayuda ¿qué sucede hoy en el Congreso de Estados Unidos? vuelven después de dos semanas de descanso en el que tienen encima de la mesa una gran cantidad de legislación para poner en marcha entre otras la prohibición de TikTok y el otro punto fundamental son estos 60.000 millones de dólares por lo que Zelensky le mete más presión a Biden Ucrania va a perder la guerra si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la ayuda e Israel se prepara para el peor escenario ante las amenazas de Irán frenadas no activadas durante el fin de semana por Irán llama a más reservistas retira vacaciones a los militares para prepararse para lo que pueda suceder en la respuesta de Irán el otro punto fundamental viene alrededor de cómo Irán sugiere que atacará lo hizo en la jornada de ayer domingo a embajadas israelíes tras la agresión con su consulado en Siria dice que ya no son seguras esas embajadas israelíes lo que también centra la atención de por dónde puede venir la respuesta que puede hacer Irán y que mantiene en vila ahora mismo a todo el mundo alrededor de cómo va a contestar y quién puede salir en la ayuda quién puede salir junto con Estados Unidos a ayudar a Israel o si solo se va a quedar Estados Unidos ayudando a Israel en el caso de que se produzca al final la vuelta el boomerang de la agresión por parte de Irán a Israel que ya apunta como ven aquí que será en embajadas israelíes tras el ataque al consulado en Siria con esa frase diciendo que ya no son seguras en la tarde de ayer domingo entrando en gráficos la fotografía de la guerra o de ese mundo en guerra viene también en cómo se están reestructurando sobre todo los bloques lo van a ver enseguida antes Financial Times dice estas horas que Biden va a advertir a Pekín contra la intromisión en el mar de China Meridional está pensando sobre todo en Filipinas el casco oxidado dice Financial Times del barco de Filipinas Sierra Madre enraizado en el arrecife en disputa dice se ha convertido en un posible punto de inflamación entre Estados Unidos y China en un entorno en el que vuelve a posicionarse en la fotografía ese entorno de Asia Pacífico generando sobre todo en el entorno de Filipinas un clima de tensión importante Biden dice FET advertirá a Pekín contra la intromisión en el mar de la China Meridional mire el siguiente gráfico alrededor de cómo hay una serie de indicadores que sobre todo Europa debería empezar a cuidar exportaciones de Italia a Kirguistán han aumentado un mil por cien desde antes de la invasión esto va desde todos los países de la Unión Europea hasta toda Asia Central y el Cáucaso ojo porque las cifras generales son gigantes y preocupantes la Unión Europea ahora mismo tiene ya lo saben ustedes 13 paquetes de sanciones contra Rusia pero ustedes creen que en este entorno con lo que están viendo en el gráfico esos 13 paquetes de sanciones son suficientes para cubrir que todas estas exportaciones a pesar de todo el compliance que hagan las compañías no van a acabar en las manos de Rusia ese es el elemento fundamental hasta qué punto todo el compliance realizado y esfuerzo de empresas europeas para saber que ese dinero que va al entorno no a Rusia acaba directamente luego en las arcas de Rusia esto es el inicio el punto rojo de la guerra de Ucrania Italia descubrió que de repente Kirguistán era un país perfecto para la exportación ¿ven? totalmente plano el crecimiento totalmente planas las exportaciones hacia Kirguistán hace que casualmente hasta que casualmente se inicia la guerra en Ucrania y empieza la exportación a Kirguistán de una manera acelerada ¿qué casualidad? pero menos casualidad este otro gráfico mírenlo oligarcas navieros griegos oligarcas navieros griegos los dos gráficos que han visto estos dos y el anterior son de IF de Robin Brooks en la parte de la izquierda ven el volumen de carga que sale desde Rusia en la parte de la derecha ese volumen de capacidad que tienen los puertos rusos los oligarcas navieros griegos lo ven en la parte de la izquierda en esa línea azul continúan vendiendo petroleros a Putin dice Robin Brooks de IF todos los días mientras la Unión Europea dice Robin Brooks debería haber prohibido ya hace mucho tiempo esas ventas y sin embargo dice Robin Brooks dice el Instituto IF Europa no está haciendo nada dice que el daño que se está causando a Occidente es ahora mismo incalculable por parte de los oligarcas navieros griegos y lo que piden desde Alemania de una manera ya bastante elevada en el tono es que se necesita una investigación de la Unión Europea con total transparencia que nos permite ver hasta qué punto esos tanqueros esos tanques perdón propiedad griega de oligarcas navieros griegos son la clave fundamental ahora mismo para Putin para mantenerse con una entrada de petróleo o de ingresos de petróleo potente 13 paquetes de sanciones pero estos 2-3 gráficos nos cambian completamente toda la fotografía y nos empujan hacia una fotografía en la que Europa podría hacer más se lo hemos dicho muchísimas veces aquí en el programa pero hay una parte de intereses que se permiten o que se están manteniendo ajenos a la voluntad global estamos hablando de que esa es la capacidad ahora mismo de tanques de llenado de barcos propiedad griegos que salen todavía desde los puertos rusos y una parte de lo que se ha perdido es que directamente le han vendido los barcos por lo que Robin Brooks y EF está poniendo el foco desde muchos meses aquí en negocios también alrededor de como Europa puede hacer 13 paquetes de sanciones pero si no aplica bien sobre todo las medidas y si se deja arrastrar por supuestos intereses en este caso de los oligarcas navieros griegos un pan como una torta cuidado con la fotografía alrededor de como sobre todo esa carga que todavía sale con el color azul desde Grecia desde banderas griegas pero puertos rusos cuidado a la fotografía que puede reflejar alrededor de como Europa se está dejando una parte importante del trabajo que debería estar haciendo contra Rusia que es lo que quiere 13 paquetes de sanciones pero una puerta de atrás una kercaporta que se le escapa directamente a Europa y que está permitiendo a Putin no solo respirar sino reírse de Europa cada día que este gráfico le llega a Putin a su despacho y se lo ponen aquí en un papel no tengan ninguna duda que Putin se está riendo de Von der Leyen y de Borrell por lo que llevamos prácticamente dos años y medio más de dos años y esto no ha cambiado por lo que debe abrir Europa una investigación rápida urgente y transparente alrededor de por qué esto ha sucedido lo que no vale es meterle el dedo en el ojo a casi todas las empresas europeas que quieran hacer negocio mirando al este por si el dinero acaba en Rusia o en Oriente por si el dinero acaba en Rusia pero tener una bueno alguien que tiene bula un grupo que tiene bula y que puede desde vender barcos a Putin en esa flota oscura hasta llevar una parte de esa carga de petróleo debe haber una investigación clara transparente y que dé una fotografía clara al ciudadano europeo de qué es lo que está sucediendo qué ha sucedido y por qué se está produciendo esto miren el siguiente gráfico alrededor de cómo se ve en un informe de Bank of America el potencial del petróleo para caminar hacia el entorno de los 100 dólares sobre todo viendo en este informe de Bank of America Global Research cómo el plazo de movimiento alrededor de tipos de interés va a venir también muy influenciado por lo que va a suceder con el petróleo miren porque por un lado el alza en la actividad cíclica económica actividad económica cíclica y por tanto los precios de la energía y los metales podrían llegar justo cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están a punto de comenzar a reducir las tasas de interés en los próximos meses vamos el peor escenario es cierto que el gráfico de puntos de la Reserva Federal del resumen de proyecciones económicas dice Bank of America en marzo del 24 ha cambiado sustancialmente desde diciembre pasado pero cuidado porque las expectativas de mercado para los recortes que ven en el gráfico de la izquierda fuerzan sobre todo a una versión más plana de ese movimiento de la curva de OIS alrededor es decir de la curva de reducción a medio plazo de los tipos de interés en el que deberíamos seguir creyendo que las tasas de interés los tipos de interés más bajos y las condiciones financieras más fáciles van a apoyar al aumento de los precios de los productos básicos cuando y ese sería el elemento fundamental en verano cuidado con la fotografía del combustible aunque la tensión geopolítica rebaje hasta el entorno de los 89 lo que nos está diciendo Bank of America es que llega en el peor momento usted quiere empezar a tirar tipos hacia abajo y puede tener un repunte inflacionario vía energética lo veremos sobre todo el miércoles cuando conozcamos el dato de inflación que se espera por parte de los analistas que pase del 3,2% al 3,5% todavía más proceso de subida más todo lo acumulado que supera el 25% miren el siguiente gráfico alrededor de cómo en el mismo informe Bank of America ve una correlación cruzada entre la energía y el IPC mensual entre la inflación del combustible de motor de diésel y la inflación básica del IPC y cómo la energía tira del conjunto de la inflación como no puede ser de toda manera y por eso metemos la inflación subyacente para ver cómo el aumento de los precios de ese combustible debería tener un impacto en la inflación argumenta Bank of America en el pasado el petróleo y el dinero han estado cerrando esa posición como un gap durante los últimos 18 meses lo ven en la parte de la derecha alrededor de eso la OPEP actuando para detener esa dice Bank of America atracción gravitacional entre tipos de interés más altos de la economía y precios profundiza en la interconexión de precios de energía que están en un espiral en un canal más estrecho y los precios que están en una espiral mucho más angulosa mucho más amplia para observar que la inflación de la energía no estaría altamente correlacionada con la inflación central pero sí que vemos correlaciones sobre todo en picos entre 2 y 8 o 10 meses con lo que cuidado a la fotografía también que el Banco Central Europeo nos puede decir el jueves y cuidado al dato del miércoles y aquí Bank of America señala la causalidad de Granger que nos señala precisamente eso como hay un efecto arrastre alrededor del precio del petróleo al conjunto de la inflación y que estaría volviendo lo que impediría el movimiento de bajada de tipos de interés a uno y a otro lado del Atlántico con un problema mayor para Europa usted lo tiene que hacer ya por cómo está su economía y le viene justo el movimiento de repunte vamos a ver si es durante semanas meses o viene un repunte importante miren el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera el precio del petróleo hace ese movimiento de apreciación en las últimas semanas sobre todo mirando a los futuros esa balanza comercial de energía que está ayudando a Estados Unidos que se ha convertido en ese exportador neto de energía mientras que la dependencia extranjera de China en materia de combustible sigue creciendo le genera a Estados Unidos una situación positiva sobre todo por el rey dólar le genera a China un problema porque petróleo y dólar vuelven a moverse en diferentes direcciones favoreciendo siempre al mismo Estados Unidos en este telón de fondo el mercado de petróleo observa otra vez más que el vínculo entre los precios del petróleo y esa sensación del dólar sigue en una situación que ¿a dónde y quién beneficia? Estados Unidos en cuanto a las correlaciones últimos 10, 5, 3, 1 año observamos un cambio constante dice Bank of America cree que este cambio en la economía de Estados Unidos que pasando de ser el mayor importador de energía del mundo a un exportador neto mientras que la dependencia de combustible de China le hace a Estados Unidos ganar otro punto importante miren el siguiente gráfico todo esto que les estoy contando viene a llevarnos a dos puntos clave por un lado tres el desequilibrio mundial de la oferta de demanda lleva a que la OPEP tiene todavía fuerza para que a través de la dinámica de ese inventario de petróleo empuje por otro lado Rusia y OPEP jueguen otra vez en el 24 papel fundamental miren el siguiente gráfico una vez que todas las figuras están plantadas encima de la fotografía nos llega esta información este gráfico de Arberman.com que nos dice cuidado porque sobre todo la fotografía de ese fracking está convirtiendo a Estados Unidos en elemento fundamental no solo de petróleo sino también de gas y está llevando sobre todo a una sensación en la que el principal productor de petróleo del mundo gracias al fracking está beneficiado por todo lo que hemos visto anteriormente por lo que a Estados Unidos le interesa ese movimiento que hemos visto en las últimas semanas porque daña directamente a China miren el siguiente gráfico esto es petróleo esto es gas y aquí viene a donde queríamos llegar todo lo anterior solo nos lleva a un punto y se lo hemos dicho algunas veces antes pero que en este gráfico queda perfectamente claro que es lo que se escondía detrás de todo lo que ha sucedido sobre todo desde una fecha clave 2014 top exportadores de gas natural licuado la naranjita es Estados Unidos ¿dónde estaba Estados Unidos en 2014? no existía principal productor del mundo en petróleo y exportador en gas natural licuado ¿cómo Estados Unidos en 2014 casualmente el inicio de todo el desorden alrededor de Crimea y posteriormente de la guerra en Ucrania pasa de ser nadie a tener una planificación salvaje de cómo puede convertirse en ese gran exportador nueve años después y todo sobre la base del conflicto geopolítico no localizado sino internacional para convertir y para conseguir debilitar a todos ponerse en el primero del mundo con un objetivo muy claro que han visto en el gráfico de antes China 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 y China no solo no solo se convierte en ese gran productor de petróleo sino que por la puerta de atrás de repente nos aparece esta imagen alrededor de cómo Estados Unidos supera a Qatar supera a Australia supera por supuesto a Rusia supera a Malasia y Europa que tenía una gran dependencia de Rusia que tenía un componente claro de competitividad a través del gas y del petróleo pero sobre todo del gas en la producción la industria alemana ha visto cómo ha tenido que irse a los brazos del nuevo gran exportador de la historia del gas natural licuado que es Estados Unidos que nueve años ha pasado de no existir en la exportación del gas a ser el gran protagonista Newport y la construcción de una gran cantidad de centrales de exportación de gas que de la nada 2014 algún iluminado nunca mejor dicho vio que Estados Unidos podía convertirse en el gran exportador en el principal exportador del mundo y utilizarlo como palanca fundamental para frenar a China es decir si Estados Unidos mantiene la tecnología como elemento fundamental para defenderse del asalto a la primera potencia económica y geopolítica de China el otro punto fundamental que no controlaba Estados Unidos era la posibilidad de que China pudiera darle el sorpaso gracias al apoyo de Rusia y de Oriente entre otros de Qatar para tener la energía más barata y para conseguir hacer el sorpaso no en la tecnología sino anclada en la pata energética nueve años después Estados Unidos le ha pegado una patada al Lego y la ha dejado en trocitos si China quiere dar el sorpaso Estados Unidos ya está preparado para ser la gran potencia energética del mundo que como les digo no existía 2014 no existía de ahí que ahora vemos todo el movimiento el informe que le hemos visto de Bank of America Global Research apuntando a que hay un movimiento sobre todo de precios del petróleo y de la energía hacia arriba que no se corresponden con el movimiento que ahora mismo está yendo en el mercado salvo con la necesidad por parte en este caso de Estados Unidos de generar una tensión energética donde es precisamente Estados Unidos el gran beneficiado ojo porque este gráfico es histórico y el iluminado que consiguió en 2014 es decir seremos la gran potencia en 2023 pues o ha movido muchos hilos o es un genio muchos hilos geopolíticos para de verdad que muchas cosas se muevan porque Estados Unidos jamás habría podido llegar a eso manteniendo unos precios altos si Europa no hubiera roto con Rusia solo se lo estaría comiendo el gas se lo estaría comiendo y que es lo que ha conseguido ese movimiento hacia Europa a unos precios que a Europa la han hundido pero que a Estados Unidos les ha dado la opción de seguir manteniendo el pulso mano a mano con China para evitar el sorpaso y para retrasarlo miren el siguiente gráfico que nos lleva a la fotografía de en qué momento del mercado estamos hoy cae contenido Wall Street en futuros estamos según este gráfico de Compustad con datos de Goldman Sachs Global Investment Research nos dice alrededor de cómo la capitalización bursátil del mercado en el percentil 75 es decir la mayor concentración del mercado 2023 1932 la enorme concentración que ahora mismo se ve en el mercado en muy pocas manos miren el siguiente gráfico hemos pasado de las siete magníficas a las cuatro grandes pero miren por otro lado la cantidad de intereses que ahora mismo ya se está planificando alrededor de cómo Estados Unidos puede en este gráfico del Buró Fiscal Service de Estados Unidos permitir a Estados Unidos mantener parte del crecimiento a pesar del pago de estos intereses por parte del gobierno miren si no se reduce la inflación al 2% lo que se plantea en este informe y lo que plantea el Buró del Fiscal Service es la posibilidad de que vayan a un 3% de objetivo vuelve otra vez ese mensaje de que igual no se puede conseguir en este escenario una bajada hacia el 2% de la inflación y por tanto el mejor camino es situar el objetivo donde pueda estar estable que es el 3% miren este siguiente gráfico de Nicoletos de Michael Nicoletos que apunta el gráfico de este tweet alrededor de su informe alrededor de como China tiene un problema también de deuda vinculado sobre todo al inmobiliario y como dice en el artículo dato de una fotografía alrededor de los de cuáles son los retos económicos de China sobre todo por la alta deuda y el sistema bancario alrededor de una presión cada vez mayor con lo que está sucediendo en el inmobiliario que lo hemos visto esta noche con la compañía inmobiliaria Shimao lo que refleja ese gráfico que enseña Michael Nicoletos es como China ha pensado en algún momento que podía montar ciudades fantasma donde no vive nadie montar toda una estructura de gasto de inversión de endeudamiento sin acabar en un entorno ponzi y eso le está saltando por los aires una parte del crecimiento de China en los últimos años ha venido por inventarse desde ciudades fantasma a toda una serie de crecimiento de la economía vía préstamos que Nicoletos apunta en este gráfico como le ha llevado a un endeudamiento masivo de la economía después de ver el expertise de Estados Unidos y de Europa hay quien dice no puede hacer el sorpaso sin endeudamiento hay quien dice el endeudamiento puede acabar con el sorpaso de China y en esa fotografía ven ahí como el nivel de riesgo ahora mismo del sistema bancario por culpa del sistema inmobiliario empieza a asemejarse mucho a lo que vivió Occidente sobre todo en el entorno de 2008 cuidado a la fotografía hoy tenemos más tensión inmobiliaria en China después de ver grande y compañía con otra compañía Ximao a quien el banco le ha dicho ejecútenle ejecuten el dinerico más de 200 millones de dólares no pagados la compañía busca una quita incluso del 60% va a necesitar que los acreedores le acepten el lío miren el siguiente gráfico que nos lleva alrededor de lo que Bloomberg dice esta mañana de como China con Ximao con la compañía están pidiendo ya la liquidación China construcción van e inicia ese movimiento de bancarrota contra Ximao ya les digo que la compañía según también está diciendo Bloomberg está pidiendo un recorte de su deuda del 60% de tal manera que veamos una fotografía clara de si hay acuerdo y se evita que estalle o que haya una explosión controlada o vamos de cabeza que haya una explosión no controlada buenos días 8 de la mañana pum 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 el mercado es que lo primero que te van a decir o sea por qué te quejas si eso es para pillar a los malos ya llegó no es la patrulla canina es Powell que llega al mercado ya para hacerle esto SP500 hacia arriba vamos a hablarles también de lo que ha pasado últimamente en varias plataformas bancarias en Europa es un desastre absoluto ese concepto también de referencia del capitalismo capitalismo que evidentemente no existe es un capitalismo de estado una frutocracia en toda Europa recortando una medida de 0,70% de 65% va algo más que hay detrás esto aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio seguimos mirando más noticias y hablamos ahora de Irak esto es increíble esto es increíble Oriente Medio es un foco de atención vamos a ver hasta qué punto Cristina Garbella la estamplación en la economía europea es decir la avaricia las ganas la alegría un dilema con su calavera de Hamlet en la Moncloa la primera guerra que os está librando es la guerra económica cambiamos rápidamente de asunto hola que tal muy buenas si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros Bitcoin es un hedge contra la inflación y no no es un error es real y decías Orwell confiar Orwell 1984 ¿para qué voy a leerlo? si lo estamos viviendo y ahora que sabéis que estaba todo venid venid esta es la nueva casa de los negocios gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video. Algo que a menudo la gente no da la suficiente importancia es el mercado de divisas y es que los cruces de divisas, que es así como se llama cuando se compara una divisa con otra, se cruzan y obtenemos un valor determinado, un valor numérico, pero a menudo no se le da la importancia suficiente. Cuando yo me compro una camisa, probablemente haya sido diseñada en Italia o en Francia o en cualquier sitio, ese diseño habrá sido manufacturado, vamos a decir, en China como una de las grandes fábricas del mundo y de ahí ya hay un cambio de divisa del euro al yuan. Una vez que haya sido facturada, probablemente haya un distribuidor por el medio que la envíe, vamos a decir, a Malasia como centro de distribución. De ahí de nuevo habrá un cambio de divisa. E imaginad que esta camisa ahora se va a vender, pues no lo sé, en Estados Unidos y habrá un siguiente cambio de divisa. Todos esos pasos que vamos sufriendo, al fin y al cabo, conforman el mercado Forex, el mercado Foreigner Exchange, que es el mercado de cambio de divisas, donde no solamente se altera mediante la oferta y la demanda de inversores que entran al mercado, sino también en el comercio diario que tenemos dentro del mundo entero. Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de Turco, que amenazó la estabilidad y esta vez sí con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado. Esto fue en 2018, hace ya cinco años y son más de una década, en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores un periodo sin precedentes en Europa, que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Pero se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con tres palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los tres planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados que acaban absorbidos y, por tanto, contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar, además, a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schubert. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió. Un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo, y de esto hay una película. Tras tres planes de ayuda, Grecia rellegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del FMI, y la mayoría con destino a pagar la deuda. Una deuda que asciende al 180% de su PIB, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués, y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al Espacio de las Noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, la semirretirada por parte de Israel. Las advertencias a Netanyahu, a algunos ministros, en concreto el ministro de Seguridad israelí, le dice que la operación en Rafa, bueno, pues que hay que hacerse sí o sí, que si no tendría que dejar de ser primer ministro. Pendientes de las advertencias a Netanyahu, pendientes también de Irán, de si finalmente terminar atacando, devolviendo en este caso el ataque el pasado lunes al consulado iraní, y pendientes también de las tensiones entre China y Japón, pendientes de la posible entrada de Japón en AUKUS, y de la respuesta que tendría China con advertencias que están teniendo lugar en las últimas horas. Por supuesto, miraremos de nuevo al conflicto en Ucrania, con nuevos avances por parte de Rusia en el este, y todos pendientes del ataque a la central nuclear de Zaporilla. Pendientes de todo esto, empezamos poniendo el foco en Oriente Medio, en Israel, que ha confirmado la retirada de más soldados del sur de Gaza, hasta dejar solo una brigada, mientras el gobierno israelí y Hamas han llevado delegaciones a Egipto para mantener nuevas conversaciones sobre un posible alto el fuego en el conflicto que lleva ya seis meses. Israel ha estado reduciendo su número en Gaza desde principios de año para aliviar a los reservistas al tiempo, que está bajo una presión creciente desoleado de Washington para mejorar la situación humanitaria. El portavoz militar no ha dado detalles sobre estos motivos en cuanto a la retirada de los soldados, ni tampoco sobre el número de los involucrados, pero el ministro de Defensa, Joe Akarant, ha dicho que las tropas se están preparando para futuras operaciones en Gaza. Tanto Israel como Hamas han enviado delegaciones para intentar retomar las conversaciones con posiciones marcadas. Hamas quieren que cualquier acuerdo ponga fin a la guerra y que retire a las fuerzas israelíes, mientras que Israel ha dicho, después de cualquier tregua, que derrocaría a Hamas, la que, como saben, ha jurado su destrucción. Mientras tanto, oficiales militares han declarado en las últimas horas que Israel está retirando algunas tropas de la ciudad de Yan Yunis, en Gaza, precisamente en el sur, diciendo que había terminado su misión allí cuando la guerra contra Hamas alcanzó los seis meses. Israel dijo que su división de comando se había trasladado fuera de Yan Yunis. El primer ministro Irali Netanyahu está retirando, estaría retirando a algunas tropas de Gaza y dice que la victoria está cerca. Reitera que no habrá alto fuego en Gaza sin la liberación de los rehenes. No todo el mundo está de acuerdo con esto. En concreto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Ghebir, ha dicho este lunes que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no tendrá un mandato para continuar en el cargo si cancela la operación militar en Rafa, precisamente en el sur de la franja de Gaza. Ben-Ghebir ha insistido en que Netanyahu no puede poner fin a la guerra sin un ataque extenso contra Rafa para derrotar a Hamas. Como les contábamos, el ejército israelí se retiró ayer de la ciudad de Yan Yunis, en el sur de Gaza, aunque el ministro de Defensa, Yagalant, dijo que la medida era una preparación para la operación en Rafa. Mientras tanto, siguen las conversaciones. Este domingo se retomaron conversaciones entre las delegaciones de Israel y Hamas. A estas horas se informa de algunos avances. Según acaba de informar Al-Kajira News, citando una fuente egipcia de alto rango, hay acuerdos mínimos entre todas las partes implicadas y se han alcanzado en el caído. El domingo, tanto Israel como Hamas enviaron equipos a Egipto para mantener nuevas conversaciones sobre un posible alto el fuego en este conflicto. Ni por parte de los israelíes, ni por parte del movimiento de Hamas se ha confirmado esta información. Sin embargo, según apuntaba Al-Kajira, las delegaciones de Hamas y Qatar abandonaron el caído y volverán dentro de dos días para acordar los términos del acuerdo final. Mientras que las delegaciones israelí y estadounidense abandonarán la capital egipcia dentro de unas horas. Se veía que las consultas van a seguir durante las próximas 48 horas. Hamas ha reiterado sus exigencias, entre ellas un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el regreso de los desplazados y un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes e israelíes retenidos en Gaza. Miramos también ahora a Irán. Dos pendientes de la posible respuesta. Apuntamos al jefe del ejército iraní advertido este sábado que impondrá un daño máximo a Israel en respuesta al ataque lanzado contra el consulado iraní en Siria. Como saben, un ataque que causó la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucional, incluidos dos generales. Decía, definitivamente, la respuesta se dará en el momento adecuado con clarificación y con un daño máximo al enemigo de una manera que le haga arrepentirse de su acción. Es lo que afirmaba el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohamed Bagheri. Según informaba la agencia Tasnim, durante la ceremonia de entierro del máximo responsable de la fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi en Isfacán, el propio Bagheri, denunció que Estados Unidos es el mayor cómplice de este crimen. Pendientes también de lo que sucede en el Mar Rojo del movimiento en torno a los UTIES, miramos ahora a Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha defendido la constitución de la misión Aspides, dice que los ataques de los UTIES además se han recrudecido y que están complicando el tráfico marítimo. Apunta que el coste de cada contenedor de China Europa se ha duplicado. Antes de la crisis, el 13% del tráfico mundial cruzaba el Mar Rojo. Ahora, decía Borrell, solo la mitad de los 70 barcos que pasaban a diario por el canal de Suez. Escuchamos. Los UTIES atacados en el tráfico marítimo que tiene que ser reedireccionado alrededor del Cape de Good Hope y puede verlo a través de cualquier Google aplicación. Esto es 10 a 14 días más de viajar. El coste de un contenedor transportado de China a Europa venientes del Mar Rojo miramos ahora a China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, ha criticado este lunes la formación de camarillas excluyentes como el pacto AUKUS entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos advirtiendo que va a exacerbar la carrera armamentista en la región de Asia Pacífico. Dijo que AUKUS hace oídos sordos a las preocupaciones generalizadas en la región y en todo el mundo sobre el peligro de una proliferación nuclear. El propio Mao también ha comentado un informe que afirma que los miembros de la alianza tienen la intención de ampliarla para incluir a Japón, decía China. Se debe reflexionar profundamente sobre su historia y actuar con cautela en el ámbito de la seguridad militar. China advierte a Japón, le pide que no se una a AUKUS. Mientras tanto, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, parte este lunes hacia Estados Unidos donde va a celebrarse en los próximos días una cumbre con el presidente de este país, con Joe Biden y con el de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., abordando la ampliación de la cooperación económica y de seguridad ante el auge de China. La visita de Estado de Kishida a Estados Unidos será la primera de este tipo de un líder nipón en los últimos nueve años, mientras que la cita a tres bandas con marco será la primera hasta la fecha, un reflejo de cómo Tokio y Washington busca redibujar el mapa de las alianzas regionales en el nuevo contexto geopolítico. Además, en concreto, además de estos temas, van a seguir hablando precisamente de lo que estábamos hablando, de temas de seguridad, donde Kishida va a tratar con Biden el estado de las inversiones niponas en Estados Unidos y el refuerzo de las cadenas de suministro de materias primas y componentes industriales clave, entre ellos, los semiconductores y las baterías eléctricas, un asunto que también van a discutir con el líder filipino. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden advertirá a China sobre su actividad cada vez más agresiva en el mar de China meridional. Esta semana, durante las cumbres que les contaba precisamente con el primer ministro japonés y con el presidente de Filipinas, dos altos funcionarios de Estados Unidos han dicho que Biden va a expresar su seria preocupación por la situación en torno al Second Thomas Sowell, un arrecife sumergido en las islas Splatly, donde la guardia costera china ha utilizado cañones de agua para impedir que Filipinas reabastezca a los marines en el Sierra Madre, un barco oxidado que ha estado alojado en el arrecife durante 25 años. Biden hará hincapié en que el tratado de defensa mutua entre Estados Unidos y Filipinas se aplica también a la Sierra Madre. Es lo que están apuntando estos funcionarios agregando que ha expresado una profunda preocupación cuando habló con el presidente Xi Jinping el pasado lunes. Dice que China está subestimando el potencial de una escalada. Decían, hemos tratado de dejarlo claro en una serie de conversaciones que nuestro tratado de la defensa mutua cubre a los marineros y barcos filipinos y por extensión a la Sierra Madre, es lo que apuntaba un funcionario estadounidense a Financial Times. Miramos de nuevo a Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia están a punto de iniciar conversaciones para incorporar nuevos miembros a su pacto de seguridad AUKUS, mientras Washington presiona para que Japón participe como elemento disusorio contra China. Según publicaba Financial Times, los ministros de defensa de los países anunciarán este lunes las discusiones sobre el segundo pilar del pacto que compromete a los miembros a desarrollar conjuntamente computación cuántica submarina, hipersónica, inteligencia artificial y tecnología cibernética. No están considerando ampliar el primer pilar que está diseñado para transportar submarinos de ataque de propulsión nuclear a Australia. Es lo que decía Panacea Times, AUKUS, formada por los tres países en 2021, es parte de sus esfuerzos para hacer frente al creciente poder de China en la región del Indo-Pacífico. Por su parte, precisamente China ha calificado el pacto AUKUS como peligroso, advirtiendo de que podría desencadenar una carrera armamentista regional. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo este lunes que el segundo satélite espía del país había entrado en órbita después de su lanzamiento en un cohete SpaceX Falcon 9 desde el centro especial John F. Kennedy en Florida. El lanzamiento que se produce después de que el primer satélite espía de Seúl fuera puesto en órbita desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg de California en diciembre fue transmitido en vivo en las plataformas de redes sociales X y YouTube. Este cohete fue lanzado sobre las 11.17 GMT del domingo y de hecho se separó con éxito del vehículo de lanzamiento 45 minutos después y entró en su órbita objetivo. Realizó comunicaciones exitosas con una estación terrestre aproximadamente 2 horas y 40 minutos después del lanzamiento según añadía el Ministerio. Los lanzamientos consecutivos de satélites de reconocimiento se producen en medio de una carrera. Abre además también una nueva vía contra Corea del Norte por sus capacidades militares en espacio. Después de que dos intentos anteriores terminaran en accidentes de cohetes pero en ya dijo en noviembre del año pasado que utilizó su propio vehículo de lanzamiento Colima 1 para colocarlo en la órbita de satélite de reconocimiento de Maligrón 1. Miramos ahora a Europa miramos a la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen ha felicitado este domingo al presidente electo de Eslovaquia Peter Pellegrini por su victoria en los comicios de ayer le ha animado a seguir promoviendo los valores comunes de la Unión Europea a pesar de haberse presentado a las urnas como el candidato afín al actual gobierno filorruso de Eslovaquia liderado por Robert Fico decía von der Leyen enhorabuena Peter por tu elección como presidente de Eslovaquia te deseo muchos éxitos en tus nuevas funciones y espero trabajar contigo en los importantes retos a los que se enfrentan juntos la Unión Europea y Eslovaquia sigamos promoviendo nuestros valores europeos comunes es lo que escribía la propia von der Leyen en un mensaje en la red social de X dirigido al propio Pellegrini el político socialdemócrata ganó este sábado las elecciones presidenciales eslovacas y va a asumir el cargo el próximo 15 de junio tras vencer a su rival liberal y europeísta Iván Korkov seguimos mirando a Europa hablamos ahora de Alemania del mando de la Bundeswehr está desplegado para preparar el despliegue de una brigada alemana en Lituania según el ZDF la brigada va a reforzar el flanco oriental de la OTAN la agencia señala que con la transferencia del mando anterior a Lituania la Bundeswehr otro paso importante hacia el despliegue permanente de una brigada de combate en la frontera oriental de la OTAN el ministro de defensa alemán Boris Pistorius tiene intención de enviar unos 20 soldados a la misión también quiere crear las condiciones para el despliegue de soldados adicionales debido a la cambiante situación de seguridad en Europa el gobierno alemán se ha comprometido a enviar a Lituania una unidad de combate autosuficiente y lista para el combate según el calendario la brigada debería estar operativa en 2027 está previsto que tenga una presencia permanente de unos 4.800 soldados y unos 200 empleados civiles de la Bundeswehr que podrán traer a sus familias con ellos según el ministerio de defensa alemán el mando preliminar viajará a Lituania junto con el jefe del estado mayor del ejército el teniente general Alphonse Meis miramos ahora a la OTAN a su secretario general Jess Stoltenberg ha querido matizar que incluso la llegada de los aviones F-16 no puede entenderse como un cambio radical en el día a día de la contienda rebaja así las expectativas de Kiev o más bien las pone en su lugar considera en noruego que el hecho de que Ucrania reciba aviones de combate F-16 no va a afectar a la situación en el campo de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania aunque sí dice ampliaría la capacidad de las fuerzas ucranianas en una entrevista concedida al diario alemán Bild Stoltenberg afirmó que el suministro de dichos aviones el entrenamiento de pilotos y la provisión de armamento para estos cazas es un ejemplo más del importante apoyo militar que los estados miembros de la OTAN están brindando Ucrania en su lucha contra Rusia pendientes de más noticias pendientes del ataque que ha tenido lugar en las últimas horas a la central nuclear de Zaporilla las consecuencias que podría tener la respuesta por parte de Rusia hacemos una pausa dos minutos enseguida se lo contamos en Navazos Televisión no puede volver atrás y cambiar el principio pero puede comenzar donde está y cambiar el final en Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial prestando nuestros servicios como agentes de Cáser asesores financieros somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442 hola adictos a las bolsas y a los mercados si te parece demasiado complejo el escenario global y necesitas una ayuda a la hora de entender los mercados te invito a que asistas al cierre de Wall Street en negocios TV todos los miércoles y viernes noche donde no solamente empleamos los gráficos sino también el análisis de datos fundamental macroeconómico y los factores geopolíticos que revelan la situación real de los mercados te esperamos no faltes chao ya de vuelta en negocios televisión seguimos mirando a la actualidad las informaciones de última hora apuntamos a la corporación rusa de energía nuclear Rosatoma acusado al ejército ucraniano de lanzar una serie de ataques contra la central nuclear de Zaporilla y el organismo de control nuclear de la ONU ha pedido que cesen esos ataques de manera inmediata la compañía rusa ha asegurado que tres personas han resultado heridas una de ellas de gravedad y el Kremlin ha instado a los líderes mundiales a denunciar los incidentes tanto los funcionarios rusos como la agencia internacional de energía atómica de la ONU han asegurado que los niveles de radiación eran normales y que los daños no eran graves sobre qué arma atacó la planta han señalado que fue un dron que atacó una zona de carga y posteriormente otro dron golpeó la cúpula del sexto reactor la portavoz del ministerio de asuntos exteriores ruso María Zajarova insta a condenar el acto de terrorismo nuclear hay más respuesta por parte de Rusia Kremlin ha calificado hoy de muy peligrosa provocación el ataque con drones contra la central nuclear ucraniana de Zaporilla la mayor de Europa y que Rusia controla desde marzo de 2022 decía Peskov es una provocación muy peligrosa los empleados del organismo internacional de energía atómica fueron testigos de los ataques es lo que ha dicho el portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria Peskov ha insistido en que se trata de una situación que pueda acarrear consecuencias muy negativas añade lamentablemente el régimen de Kiev continúa sus actividades terroristas ucrania por su parte ha negado el día de ayer su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta después de que Rusia y el OIA denunciaran un ataque directo con drones contra la infraestructura mientras tanto les contamos nuevos avances por parte del ejército ruso superior en efectivo se ha logrado avanzar en el este de Ucrania y ha golpeado infraestructuras energéticas del país en las últimas semanas sumiendo a miles de civiles en la oscuridad según apunta AFP el ejército ucraniano reconoció el domingo que la situación es difícil y tensa alrededor de Chashivyar la pequeña ciudad en el frente oriental situada en el sureste del importante eje ferroviario y logístico ucraniano de Kramatós los rusos intensificaron en los últimos días su presión cerca de Chashivyar la localidad clave del Donbass que está bajo fuego constante según las autoridades ucranianas el viernes las autoridades nombradas por Moscú en estas zonas del este de Ucrania anunciaron que el ejército ruso avanza hacia Chashivyar la cadena de Telegram Deep State cercana al ejército ucraniano reportó que soldados rusos llegaron a la periferia de Chashivyar si Rusia se apodera de esta localidad podría amenazar las vías logísticas de Ucrania es lo que decía a la televisión ucraniana Oleg Kalashnikov portavoz de una brigada desplegada en esta zona mientras tanto miramos a Ucrania les contamos que el sistema energético ucraniano que resultó gravemente dañado por los ataques con misiles rusos de las últimas semanas se encuentra ahora casi completamente estabilizado y el ministerio de energía ha señalado en las últimas horas que no se esperaban importaciones importantes las importaciones de electricidad de Ucrania alcanzaron un nivel récord a finales de marzo después de que una serie de ataques con misiles rusos contra infraestructuras críticas provocaran apagones en muchas partes del país el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que había discutido una ola de ataques y bombardeos en Yarkov en la segunda ciudad más grande de Ucrania con los jefes del servicio de seguridad la inteligencia de defensa y el ministro del interior el presidente dijo que el mundo debe escuchar finalmente el dolor infligido a Yarkov y otras ciudades por los ataques rusos y renovó un llamado a la voluntad política para garantizar que Ucrania obtenga defensas aéreas suficientes Miramos ahora el director general del organismo internacional para la energía atómica Rafael Grossi ha considerado este domingo que los ataques ucranianos con drones sobre la central nuclear de Zaporilla en el sur de Ucrania que ha dejado al menos tres trabajadores heridos son una importante escalada para la seguridad nuclear decía Grossi estos ataques imprudentes aumentan significativamente el peligro de un accidente nuclear grave y deben cesar de inmediato es lo que apuntaba un comunicado que denuncia que por primera vez desde noviembre de 2022 la central nuclear más grande de Europa ha sido blanco directo de una acción militar que también representa una cara de la acción de los principios para proteger estas instalaciones Grossi ha señalado que en esta ocasión aunque los daños no han comprometido la seguridad nuclear se trata de un incidente grave que tenía el potencial de socavar la integridad del sistema de contención del reactor de esta forma ha recordado que estos ataques son un claro recordatorio de las persistentes amenazas de este tipo de instalaciones durante un conflicto armado tenentes de Ucrania miramos ahora a su presidente a Volodymyr Zelensky en su discurso a la nación del domingo por la noche el presidente ucraniano ha advertido del incremento en las últimas semanas de los ataques aéreos rusos contra varias provincias del país en especial contra la urbe de Yarkov situada en el noroeste de Ucrania junto a la frontera con Rusia y la segunda más grande del país después de Kiev decía Zelensky que estamos buscando opciones para dotar a Yarkov de mejor defensa aérea y esto es tarea tanto de los militares como de todos los diplomáticos ucranianos es lo que dijo Zelensky que insistió en que Ucrania no cuenta con suficientes medios para defenderse de los ataques por aires rusos y pidió a sus aliados que aceleren el envío de este tipo de material según estaba apuntando la agencia EFE tenemos ahora Ecuador anunciado que va a mantener las operaciones aéreas desde y hacia México es lo que confirmó este domingo el ministro de transporte y obras públicas Roberto Luque dice que Ecuador mantiene y mantendrá las operaciones desde y hacia México según apuntaba el ministro Luque en su cuenta NX el pronunciamiento tuvo lugar tras la difusión en redes de un documento presuntamente oficial donde se informaba de la suspensión de los vuelos directos de Quito a México por parte de la Dirección General de la Aviación de Ecuador el ministro Luque informó que tras una investigación se pudo verificar que existió un documento de la DGAC filtrado y emitido sin ninguna autorización por lo cual se solicitó la renuncia de los funcionarios responsables siguen las tensiones entre México y Ecuador después de la violación de una embajada por parte del país ecuatoriano Miramos ahora los mercados que terminaron la semana pasada con una nota positiva después de un informe de empleo mejor de lo esperado el viernes el sorprendente aumento en las nóminas dio a los inversores la esperanza de que una economía fuerte pueda seguir respondiendo al crecimiento de las ganancias corporativas incluso si eso significa tasas de interés más altas por más tiempo seguimos mirando a Wall Street mercados que vienen a la espera de claves macro y empresariales esta semana pendientes del índice de precios al consumo de Estados Unidos un indicador clave de la inflación que podría influir en las decisiones de política monetaria asimismo se seguirán de cerca los datos del IPC y la balanza comercial de China que reflejan las tendencias económicas de la segunda economía mundial también se esperan con impaciencia las cifras del IPC y la balanza comercial de Alemania ha dado su destacado papel en la economía europea en el ámbito empresarial los inversores estarán muy atentos a los informes de resultados de grandes empresas como Delta Air Delta Airlines BlackRock Wells Fargo JP Morgan y Citigroup Secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen analiza las perspectivas macroeconómicas y la evolución financiera en Estados Unidos y China con sus homólogos Yellen y el ministro de Finanzas de China han discutido el papel del tesoro y el ministerio de Finanzas en el mantenimiento de un canal de comunicación duradero en este sentido la propia Janet Yellen ha sobrellevado ha dicho que Biden y ya tienen claro que la relación con China es compleja pero que necesitan que sea sana y que haya un nivel de juego equitativo la escuchamos President Biden y yo estamos claros sobre las complejidades de esta relación nuestras prioridades incluyen proteger nuestra seguridad y la de nuestros y la de nuestros avances avanzando el objetivo de una relación saludable económica con un campo de jugadores para los trabajadores y empresas y cooperando en China donde ambos países pueden y deben pendientes de más noticias de más actualidad más últimas horas las claves de esta primera sesión de la semana pendientes de datos macroeconómicos importantes del IPC en Estados Unidos Alemania en China una pausa unos segundos unos minutos enseguida comienza ponte la acción de la mano de Eva Villano el arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico bajo esta coyuntura pensamos que estos son los tres factores a monitorizar en este segundo trimestre del año en primer lugar los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica sino un aterrizaje suave aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025 en segundo lugar este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa el motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual y por último pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización también nos gusta Japón por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología de la industria y la tecnología y la tecnología de la tecnología Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Ahora, bueno, ¿qué hacemos lo que va a hacer? Yo creo que, debió, una posible solución, entre las que hay 6 o 7 productos que se comercializan en España. Una de ellas es la que traigo hoy de esta gestora norteamericana. Ya, de ese corto plazo, ese largo plazo, esa vista larga, ¿hacia dónde? Pues nos vamos a centrar en Asia, en Asia Pacífico incluyendo Japón, y a través de un producto de la gestora Black Rock, una de las gestoras más grandes del mundo, mucho más conocida que la que comentaba anteriormente, en este caso un ETF en el sector defensa, aquí estaríamos hablando de un producto con un objetivo de rentabilidad absoluta, es decir, un producto que trata de obtener una rentabilidad positiva, no garantizada, año tras año. Para ello combina posiciones compradas con posiciones vendidas, a través, obviamente, de derivados. Se trata del producto BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return. En este caso, la clase que he traído sería una clase que cubre riesgo divisa a nuestro euro. Como ya digo, es un producto que combina posiciones largas con posiciones cortas. Dentro de las posiciones largas, por ejemplo, la principal compañía que está en cartera es una compañía japonesa, que está dedicada o está orientada al sector de la construcción de viviendas y que lo está haciendo francamente bastante bien. Te digo, de Japón, no de China, donde el resultado sería bastante diferente. Es un producto que lo que estamos buscando es participar en un mercado que creemos que tiene enormes oportunidades, tanto en grandes como en pequeñas compañías por capitalización bursátil, pero un mercado bastante complejo, precisamente por el peso que tiene China y la dinámica de China en el conjunto de los países del sudeste asiático, incluso del Pacífico. Para ello, una forma de, bueno, pues de extraerse, no solo de China, sino tratando de buscar esa rentabilidad positiva, sin duda alguna, puede ser este fondo de inversión, que si lo miráis y si tenéis la oportunidad de ver la ficha, es un fondo que desde su construcción, desde su constitución, ha sido capaz de obtener una rentabilidad por encima de los productos que se gestionan con filosofías muy similares. Un producto, ya digo, long short, objetivo de retorno absoluto y muy centrado, en este caso, en Asia-Pacífico. Con lo cual, si en el paso corto nos orientábamos al sector de la defensa, en la vista larga, de nuevo, volvemos a mirar los mercados de Asia, tanto mercados emergentes como mercados desarrollados, pero en este caso a través de una estrategia que busca objetivos de rentabilidad absoluta. Pues, José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales, ha sido un placer una vez más. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Feliz negocio, buena semana a todos. Y nosotros, en este punto, tenemos que continuar en breve. Vamos a ir con los nombres propios, esas protagonistas claves, esas declaraciones. Pero antes, tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora que nos hace mirar fuera de nuestro mercado, que nos hace mirar a la justicia y a ese ámbito político. En España, la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Susana Polo, ha citado como investigados para que presten declaración voluntaria entre los días 17 y 21 de junio al expresidente de la Generalitat y al diputado del Parlamento catalán, Robert Vangesberg, en la causa abierta. El pasado mes de febrero por delitos de terrorismo en el llamado caso Tsunami Democratic. Es la decisión que se estaba esperando, el Supremo cita declarar a Puigdemont como investigado por terrorismo en ese caso Tsunami. La magistrada, de hecho, ofrece al prófugo declarar por videoconferencia el autonotificado. Hace un momento, este lunes, la estructura indica que las declaraciones se llevarán a cabo a través de videoconferencia y que los investigados deberán asistir acompañados de abogado una vez que se averigüe su paradero y domicilio. Para ello, la juez ha cursado orden europea de investigación y o comisión rogatoria internacional en materia penal a través de Eurojust. En el caso de Puigdemont se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por ser europarlamentario. De ahí que Polo haya decidido ofrecerle declarar de forma voluntaria y videoconferencia, según las fuentes jurídicas que cita El Mundo a esta hora. La magistrada señala que esta citación se acuerda conforme a lo expuesto y dando expreso cumplimiento al autodictado por la Sala de Admisión el pasado 29 de febrero, cuando acordó abrir causa penal contra los dos aforados, Puigdemont y Wagensberg, por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados, en este caso el Tsunami Democratic. Es la última hora que llega a nuestra redacción. Nosotros en este punto vamos a acercarnos a poner los nombres de los protagonistas del día sobre la mesa. Completo. Y hasta ahora lo que se impone y a lo que atiende el mercado es a las palabras de Jamie Diamond, de JP Morgan, que acaba de señalar y ha advertido en una carta anual a los accionistas que los tipos de interés podrían terminar en niveles más altos de lo previsto por una inflación potencialmente más rígida, tipos de interés más altos de lo previsto. Diamond señala que esa economía de Estados Unidos sigue siendo resistente, señala esa resiliencia y que el público y los consumidores deben permanecer cautos. Dice que hay riesgos a la baja que observar. Dice que el ajuste cuantitativo está drenando más de 900.000 millones de dólares, ese quantitative tightening, en liquidez del sistema anual. Dice que además las tensiones geopolíticas y pone los nombres a la guerra en Ucrania y en Oriente Medio siguen teniendo el potencial, la capacidad de alterar los mercados de energía, es decir, los precios de esa energía, de los alimentos, la migración y las relaciones militares y económicas, además por supuesto del drama humano al que tampoco quiere dejar de referirse. Dice, y mientras tanto, capítulo, mirando a la inteligencia artificial, que aunque no se pueden conocer todos los efectos de esta tecnología, Jamie Dimon menciona que podría ser tan transformadora como algunas de las principales innovaciones, invenciones tecnológicas de los últimos siglos y señalando, recordando la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la informática e internet. Jamie Dimon, que compara la invención de la imprenta con la inteligencia artificial, la electricidad, la informática e internet y todo esto en un escenario que previamente sitúa ya con tipos más altos por esa inflación que asegura es potencialmente más rígida. Con todo esto, hacemos una pausa y enseguida volvemos con nuestro momentum de tertulia. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con GunBum y con el apoyo del Raza. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la movilidad. El 11 de abril, en el circuito de Madrid-Carama Race. Con el patrocinio de KIA y CEPSA. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compro acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierta en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? Cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y cuentos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros a mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? No, 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 no. No, no. Abre tu cuenta de cliente. No, no. No, no, no. No, no. ¿En qué vas a invertir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!